Hola, buenas tardes. Almorzamos, qué rico. Por favor, apagamos los celulares o los ponemos en silencio para que podamos tener la sesión bien tranquila y no tengamos sustos por ahí con algunas vibraciones. Bueno, para las personas que nos acompañan vía Xtremin, les recordamos, esta es la primera jornada de debate universitario sobre gobierno universitario, democracia, representación y participación en la universidad pública. Les recordamos que estamos sesionando desde esta mañana, jueves 10 de marzo. En la mañana tuvimos el primer foro con la presencia de los rectores de la Universidad del Nariño, el profesor Carlos Solarte Portilla, quien nos acompaña todo el día de hoy, el señor rector Mauricio Albiar Ramírez, de la Universidad de Antioquia, y el profesor Leopoldo Munera Ruiz, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá. Con ellos estuvimos trabajando en la mañana, democracia y gobierno, en el proceso de reformas de las universidades públicas colombianas. La segunda estación de estas jornadas es justamente la que tengo el gusto de moderar. Yo soy la profesora Sarayanet Fernández, integrante de la Comisión Planes y Gobernabilidad, delegada de la Asamblea General de Profesores de la Universidad de Antioquia. La comisión está juiciosamente tomando atenta nota y créanme que ha sido refrescante para nosotros tenerles ustedes aquí y vamos a pensar en el máximo provecho de su presencia, de sus aportes y de sus escritos. Me corresponde moderar el segundo foro, participación y representación en el gobierno universitario y tengo una mesa realmente envidiable. Vamos a trabajar con tres compañeros y la compañera María Elena Erazo, quien va a iniciar. La compañera María Elena Erazo es la presidenta de la Asamblea Universitaria de la Universidad del Nariño. Ha sido una persona destacada e importante en este proceso decisivo de constitución de asamblea universitaria. Junto con el señor rector, el profesor Carlos Solarte Portilla, nos han querido compartir parte de este proceso juicioso, del cual tomaremos atenta nota. La profesora María Elena Erazo, del área de ciencias sociales, nos va a hablar sobre el proceso asambleario, precisamente en la Universidad Nariño, quienes nos siguen y quienes hemos estado aquí en la mañana, quedamos bastante intrigados sobre la conformación, la configuración, la legitimación e institucionalidad de la figura asamblearia. Sigue en su turno el compañero Carlos Gamboa, profesor de la Universidad de Tolima, aparte poeta, la parte cronista, académico del área de ciencias sociales también, nos va a comentar de la situación de la Universidad de Tolima en detalle. Algo que le vamos a agradecer profundamente, dado el grado de desinformación que hay sobre la situación de los compañeros y compañeras de la Universidad de Tolima. Justo también, además, desde el lente de la participación, la representación en el gobierno universitario. Y para terminar de casa, nos acompaña el profesor Gabriel Ignacio Gómez, de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, quien también integra parte de la Comisión Planes y Gobernabilidad, quien va a darnos una perspectiva general sobre los órganos de gobierno en la Universidad de Antioquia. Gracias. Misma dinámica, les vamos a escuchar atentamente, por favor, les pido, tomen nota de sus preguntas, de sus inquietudes y vamos a tratar de hacer la dinámica para que al final tengamos varias rondas de preguntas que con seguridad va a haber. Les doy la bienvenida, estoy muy contenta de que podamos hacer este foro y les recuerdo que mañana continuamos, mañana continuamos con un foro ya directamente con mucho más participación de otros estamentos. El papel alternativas de gobierno, participación y democracia universitaria va a ser un poco más ágil con tiempos más reducidos porque son más personas y al final hacemos un pequeño cierre. Y vamos a tener en la jornada de la tarde una sesión de trabajo con nuestros invitados especiales por parte de la Comisión de Planes y Gobernabilidad, pero es una reunión abierta. Los compañeros de los estamentos de trabajadores, empleados y jubilados están muy invitados para acompañarnos en la tarde, para tener una conversación vis-a-vis con este lujo de invitados que tenemos. Muchas gracias, profesora María Elena, adelante. Bueno, buenas tardes con todos, con todas. Muchísimas gracias por habernos invitado a la Universidad de Nariño a participar de este foro y participar sobre todo de un evento que es fundamental en la vida institucional de la Universidad de Antioquia, dado que están generando el proceso de reforma institucional, proceso muy complejo, proceso muy delicado y proceso que invito a todos los universitarios a estar muy pendientes, porque aquí se está jugando la vida institucional de su alma mater y además se está jugando la perspectiva, el presente y el futuro de lo que será la educación para los jóvenes y para los estudiantes de esta región. El proceso que ustedes están empezando o han empezado ya, ¿hace cuánto? ¿Hace un semestre o un año? Hace un semestre, pues nosotros lo empezamos hacia el año 2006. Proceso en el cual, como ustedes saben y bien lo decía el señor rector de la Universidad de Nariño, nosotros tenemos la fortuna en la Universidad de Nariño, fortuna peleada, luchada por el movimiento estudiantil y movimiento profesoral de tener elecciones rectorales desde 1993, de tal manera que la comunidad universitaria, cuando iban a hacer las elecciones en el 2006 para elegir un nuevo rector 2007, 2010, y es en ese periodo decidimos un grupo de profesores y estudiantes y trabajadores reunirnos para hacer un plan de gobierno para ese nuevo periodo. Y una de las situaciones que resultó de esa discusión es que necesitaba la universidad una reforma profunda académica administrativa. ¿Qué significaba eso? Reforma de estatutos, reforma de mentalidad, pero no solamente de estatutos, o sea, nosotros veíamos que la reforma tenía que trascender los estatutos y que lo que nosotros también necesitábamos era un cambio de mentalidades para que la universidad empezara a pensar en qué era lo que quería para ella y qué era lo que quería también, qué visualizaba en su quehacer hacia futuro. En ese sentido, se organiza el plan de gobierno y la bandera que se planteó para ese plan de gobierno es reforma universitaria vía democrática. Después de armar el plan, se piensa quién puede liderar ese proceso, a la inversa, o sea, nosotros no tuvimos un líder y después… No, pensamos el plan, pensamos el proyecto y dijimos, ¿quién lo puede liderar? Y la persona que decidimos que sería la que encarnaría ese proyecto fue el doctor Silvio Sánchez Fajardo. Efectivamente, se hicieron las elecciones en el 2006, en octubre, y él tomó su periodo a partir de enero del 2007. Obviamente, estaba con la responsabilidad de llevar a cabo ese proceso de reforma universitaria. Una vez surtido ese proceso, viene la pregunta, ¿cierto? ¿Queremos la reforma? Perfecto. Pero ahora la pregunta es, ¿y queremos una reforma democrática? Perfecto. Pero ahora, ¿quién va a encarnar? ¿Qué organismo va a encargar? ¿Qué, quién es, cómo la vamos a conformar? Y en un primer momento de ese proceso de reforma, fue Planeación quien lideró el proceso. Y en un momento hacemos un corte y la comunidad universitaria dice, no, no puede ser Planeación la que lidere este proceso. Si estamos planteando una reforma democrática, debe haber un escenario de participación de profesores, estudiantes y trabajadores y que sean ellos mismos quienes lideren ese proceso, ¿cierto? Y es allí cuando surge la figura de la asamblea universitaria, en ese contexto. Entonces, me voy a permitir… ¿cuántos son? ¿Cuarenta minutos, profesorita? Cuando me falten quince, usted me avisa. Esta ponencia para compartirles la experiencia de la Universidad de Nariño, la he dividido en tres partes. Uno es justamente la parte que empecé a compartirla, para ver cómo se inicia el proceso y cómo esta asamblea universitaria va ganando. La legitimidad la había ganado porque es fruto del proceso, incluso antes de la elección del señor rector, los universitarios votamos por ese proceso y en ese escenario va ganando legitimidad. Pero la pregunta es cómo va ganando esa asamblea universitaria el otro espacio que es la legalidad. Esa parte quiero compartirles. Y la segunda parte que quiero compartirles es las dificultades, como les decía el rector esta mañana, no todo es color de rosa, es fuerte, el proceso es complejo, es fuertísimo de llevarse a cabo y tiene también sus momentos de crisis. Quiero compartirles eso y quiero compartirles cómo logramos también un poco superar esas crisis. Un poco no, las superamos porque al 18 de noviembre del 2015 logramos sacar el Estatuto General y consolidar el proceso asambleario. Y el tercer momento creo que tampoco lo voy a alcanzar a compartir, porque me interesan más las dos primeras partes, es los logros de la reforma, ¿cierto? Y si no les puedo compartir específicamente en qué consiste cada logro, al menos voy a leer los 11 títulos que tenía en la ponencia, los 12 logros que tenía de la reforma, ¿cierto? Aquí nos va a quedar. Perfecto. Bueno, la autonomía universitaria es un principio consagrado en la Constitución colombiana, pero es una palabra vacía si los hombres y mujeres que tienen el derecho a ejercerla no le dan sentido en contextos concretos. Así, se puede afirmar que la democracia y la autonomía en sí mismas son palabras que carecen de sentido, porque esto depende de su ejercicio. También depende desde dónde se lo diga, quién lo diga, para qué lo dice, ya que la historia nos da cuenta cómo a nombre de la democracia se invaden pueblos, se hacen guerras, pero a nombre de la democracia también se defienden derechos, se construyen realidades que benefician a las comunidades. Para entender el tipo de gobierno que se tiene en un espacio determinado, como el de la Universidad de Nariño y el proceso de la reforma universitaria que allí se llevó a cabo, es fundamental reflexionar sobre bajo qué principios y el sentido que las directivas universitarias y comunidad universitaria dieron a estos principios. Los caminos y maneras para llevar a cabo una reforma son múltiples, lo vemos en el escenario colombiano. Las universidades realizan procesos de reforma a partir de equipos tecnócratas, las realizan en los consejos universitarios, sea este el académico o el superior. El nuestro, el de la Universidad de Nariño, por consenso de los universitarios, se pensó a partir de la participación y el trabajo mancomunado de directivas, consejos universitarios y comunidad universitaria, estudiantes, profesores y trabajadores. Y los principios que acompañarían el proceso serían la democracia y la autonomía, entre otros. Los universitarios y las directivas universitarias entonces asumieron el reto de poner en escena la democracia y la autonomía, en la forma de gobierno, preguntándose en el año 2007 mediante qué mecanismo, organismo o proceso se puede consolidar el proceso de reforma autónoma y democrática. La respuesta se concretó en la conformación de una asamblea universitaria que empezó a tener vida en ese mismo año. Como en toda comunidad que piensa los procesos desde la autonomía y la democracia, no hubo unanimidad en las formas como se desarrollaría el proceso. Surgieron al interior de la institución voces que plantearon la ilegalidad de la asamblea universitaria, frente a cuyo planteamiento los asambleístas y las directivas universitarias en el año 2009, con fundamento establecido en el artículo 69 de la Constitución y el artículo 28 y 29 de la Ley 30 del 92, aseveraron la legalidad de la misma, corroborando posteriormente mediante la resolución rectoral 1781 del 8 de mayo del 2009, mediante la cual se dio vía legal a la citada asamblea y que a la letra dice. Lo que pasa es que la asamblea empezó a funcionar desde el año 2007 y empezó a tomar decisiones, tales como hizo un proceso de autoevaluación de la universidad y fruto de ese proceso de autoevaluación se constituyó el plan de desarrollo 2008-2009, pero algunos universitarios lo cuestionaron porque dijeron que la asamblea universitaria no era legal, en ese sentido que era legítima, pero que no era legal. En ese sentido, el rector de la universidad, el doctor Silvio Sánchez, saca una resolución rectoral bajo estos términos. El rector de la Universidad de Nariño, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y en especial las que surgen del artículo 69 de la Constitución Nacional que establece, abro comillas, abre comillas el mismo texto, la comunidad educativa participará en la dirección de la institución de educación, eso dice el artículo 69 de la Constitución colombiana. Y del artículo 28, cita la resolución rectoral, que establece que la autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente ley, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, y considerando que la Administración Central, desde el comienzo de su ejercicio, planteó a la comunidad universitaria la necesidad de adelantar una reforma académico-administrativa fundamentada en los principios de participación democrática, el pluralismo ideológico, la autonomía y la libertad por la libre discurrir del pensamiento, que la comunidad universitaria aceptó el reto de pensar la universidad y la región, para desarrollar la ciencia y formar profesionales con pensamiento crítico y humanístico y con visión social, para que puedan servir mejor a la región en procura de su transformación, sin perder de vista el contexto nacional y universal. que el Honorable Consejo Superior, fiel a las aspiraciones de la comunidad universitaria, a los requerimientos y necesidades del entorno y a los cambios acelerados del contexto mundo, aprobó el Plan de Desarrollo, instrumento que facilitará de manera decisiva la reforma profunda de la universidad. que la Comisión Central de la Reforma aprobó convocar y preparar una asamblea universitaria cuyo asidero social y representativo de los estamentos universitarios permita la participación, la reflexión crítica y argumentada sobre los proyectos y temáticas que darían legitimidad histórica a la reforma profunda del alma mater. Resuelve. Capítulo primero Definición Constituir la asamblea universitaria que se define como un organismo de participación y de liberación de la comunidad universitaria, cuyo fin es el de la materializar la reforma universitaria profunda en sus normas principales y generales. La asamblea universitaria resume la democracia y la autonomía universitaria, posee la legitimidad que le otorga a los estamentos universitarios al encontrarse estos ampliamente representados en ella y depositar en sus, y depositar en la asamblea universitaria, y depositar en sus designios el futuro del alma mater. La asamblea universitaria condensa las más caras aspiraciones de la sociedad por la defensa de la universidad pública, el avance científico y tecnológico de las humanidades y de las bellas artes, así como para el desarrollo material y cultural de Nariño y Colombia. Capítulo 2. Convocatoria, composición y acreditación de los asambleístas. Voy a leer solamente el artículo 2. Se convoca a la asamblea universitaria para la realización de la reforma estatutaria. Esta resolución convoca a esa asamblea para llevar a cabo la reforma estatutaria académica-administrativa de la universidad, siendo su primer objetivo elaborar el estatuto general. Artículo 3. El reglamento de la asamblea universitaria será aprobado por la misma asamblea, cuya composición será la siguiente. La asamblea estará integrada por un gran total de 281 participantes. Esto fue una locura. 281 participantes. O sea, este es un proceso. Este es un proceso en el que estábamos en una construcción, ¿cierto? Claro, el mismo proceso nos fue mostrando que 281 asambleístas era una locura. Al final hubo una reforma, hubo otra resolución rectoral y terminamos con 140 asambleístas que también para el número de profesores y estudiantes de nuestra universidad, 11 mil estudiantes y cerca de 800 profesores, sigue siendo… Si para Colombia hay 111 congresistas, imagínense 161 asambleístas para la universidad, pero así terminamos este proceso. El proceso asambleario continúa y posiblemente una de las cosas que tendremos que pensar para este segundo momento, no, este ya es como el cuarto momento de la asamblea, tendremos que replantear este número de la asamblea. Pero sí quiero mostrarles con esta resolución rectoral cómo el rector de la Universidad de Nariño, fiel al cumplimiento también del mandato universitario que le entregamos cuando votamos por él, cumple y crea la asamblea universitaria y mediante resolución rectoral. De todas maneras, siguen instancias diciendo que no, que todavía no es legítima la asamblea, porque es un órgano suelto, que necesita tener institucionalidad y que esa ha sido una resolución rectoral, más no del Consejo Superior. Entonces, el Consejo Superior, mire lo importante de procesos democráticos aún de la elección del rector, el Consejo Superior respalda también la decisión de la comunidad universitaria y entonces el Consejo Superior emana una resolución 079 del 30 de noviembre del 2010, en la cual no solamente plantea qué es la asamblea, sino que plantea qué es la autonomía y qué es la democracia. Entonces, en esa resolución del 2010 dice lo siguiente, la autonomía se erige como condición necesaria para la creación de ciencia, la comprensión de los saberes como conocimiento humano, el ejercicio de la libertad como esencia de la búsqueda incesante de respuestas a las incertidumbres y para la confluencia de los propósitos misionales, docencia, investigación e interacción social. La Universidad de Nariño, en la dinámica de su función misional, tiene la facultad de definir y trazar sus políticas para incentivar la investigación como el ejercicio libre de la creación del conocimiento. Y oigan esta perla, la autonomía preservará la naturaleza de la institución social para contrarrestar críticamente las presiones de la economía de mercado y las ideologías que pretenden desviar su función o actuar a favor de terceros. Resolución rectoral del Consejo Superior y esta es la definición de autonomía fruto de nuestro propio ejercicio. O sea, miren que el concepto de autonomía, si bien está escrito en los textos científicos y todo esto, pero este concepto de autonomía es como muy de adentro, retomando pues todas esas bases teóricas, es como muy de adentro del ejercicio de nuestra institución. Y esa misma resolución define la democracia. Palabra que dice… Ah, no, no, esta es mía, acá está el concepto de democracia. Democracia, digo yo. Palabra que dice tanto, pero carece de sentido sin un escenario y un contexto concreto. Este vocablo también fue definido como ejercicio del proceso asambleario que vivía la Universidad de Nariño. Y ahora sí vienen las comillas, esta es la definición de democracia que está en el acuerdo 079 del Honorable Consejo Superior de nuestra universidad. Forma de vida universitaria que se fundamenta en el adibre discurrir de las ideas, en la fuerza de la argumentación, la concertación y el respeto por el disenso. Es la forma de habitar en la universidad y en el mundo de manera participativa, responsable, solidaria y sin discriminación alguna. A partir de ella se organizan los procesos académicos y se promueve la libertad de asociación de los estamentos universitarios. En ese mismo acuerdo se argumenta sobre la legalidad de realizar una reforma con la participación de los distintos estamentos universitarios en el espacio de la Asamblea Universitaria. Por eso el artículo 4º reconoce, de este mismo acuerdo del Honorable Consejo Superior, hago énfasis, comillas, a la Asamblea Universitaria, decide reconocer, comillas, a la Asamblea Universitaria como un órgano de participación y de deliberación de la comunidad universitaria adscrita a la rectoría, cuya función inmediata consiste en preparar los documentos y proyectos de la reforma para ser considerados por las instancias de dirección de la institución de acuerdo con sus competencias. Las razones que motivan esta decisión fueron, nuevamente abro comillas, luego de un diálogo amplio con la mesa directiva de la Asamblea Universitaria y las directivas institucionales manifiestan a la comunidad universitaria y a la sociedad en general su complacencia por los avances y el rigor de la reforma profunda que actualmente se adelanta en esta magna institución. Los consejos universitarios reconocen que este proceso histórico, además de su riqueza democrática, centra sus fines en una verdadera reforma académica y permite la discusión libre con la divisa universidad y región, que es eje central del Plan de Desarrollo 2008-2020. Sigue la resolución. El carácter democrático de la reforma profunda, cuya expresión es la asamblea universitaria, constituida por profesores, estudiantes y trabajadores y la participación de los programas, facultades, extensiones y todas las dependencias de la institución son señal ineludible de la trascendencia histórica del momento que vive nuestra universidad y que los consejos universitarios respaldan, apoyan y reconocen su legitimidad para que el proceso se lleve a cabo con confianza y compromiso. Cierro allí las comillas. Dice, de este modo, las directivas universitarias respaldan, apoyan, reconocen a través de un acto administrativo la legitimidad de la asamblea universitaria y le dan legalidad y vida institucional, pero aún más, tienen total confianza y compromiso en el proceso asambleario para generar la reforma que tanto demanda la comunidad universitaria y la región. Y esta confianza y compromiso llevarán a las directivas y a los consejos universitarios, rectoría, consejo académico y superior, al apoyo logístico, financiero y normativo que el proceso demanda. Una vez inscrita la asamblea universitaria en la rectoría, desde allí se emanan resoluciones que dinamizan y apoyan el proceso. Por eso se emiten actos administrativos en los cuales se apoya y compromete la participación de los decanos, directivos, departamentos, estudiantes, profesores y trabajadores, en las diversas reuniones y actos programados por la asamblea. Otras dan incentivos para la participación. Algunas convocan y garantizan los procesos asamblearios en los cuales se tomarán las decisiones que se entregarán a los consejos académicos y superior. Otros hablarán de la conformación, reglamentos, mecanismos y funcionamiento de la asamblea. Me explico. En el texto escrito les voy a dejar dos actos de resolución rectoral. Por ejemplo, en uno de esos actos, el rector de la Universidad de Nariño, mediante acto del 24 de enero, 01-27, les ordena, les dice a los directivos, a los decanos que empiecen a liderar los procesos. Entonces, respalda totalmente ese proceso. Luego, por ejemplo, les dice a los estudiantes, hay resoluciones rectorales en la cual los estudiantes a veces se quejan porque no pueden ir a las asambleas o a las reuniones, porque los profesores les ponen su lindo cero cuando van a hacer reuniones. Entonces, el rector saca un acto administrativo en el que… Sí, por ejemplo, los profesores les decían a nuestros estudiantes, ¿le interesa más la asamblea? Vaya, 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 vaya a la asamblea, no hay ningún problema, pero aquí ya tiene su cero. Entonces, el estudiante decía, profe, yo no pude salir, ¿cierto? Entonces, nos enteramos de eso, le informamos al rector, eso es una buena cosa porque al estar adscrita la asamblea, la rectoría, nosotros era línea directa con él. Como pueden ver en algunas fotos, ya se acabó el power, que lo vuelvan a repetir. Pero, ¿qué le digo? Allí ustedes van a ver cómo la mesa directiva tenía constantes reuniones con el señor rector. Entonces, le transmitimos la inquietud. Entonces, inmediatamente saca una resolución rectoral en la cual dice que cuando los estudiantes lleven una certificación de la presidencia de la asamblea universitaria, se garantiza sus procesos académicos y el profesor tiene que hacerle el trabajo, el examen, hacerle la presentación, etcétera, etcétera. Los profesores, por ejemplo, decían, bueno, sacaron la resolución para los estudiantes, pero yo tengo clases y nada me garantiza la posibilidad de estar aquí en esta asamblea. Entonces, se saca una resolución rectoral también diciendo que los profesores que asistan y estén participando en la asamblea, pues tienen también el permiso académico para asistir. Otra de las cosas, por ejemplo, les digo aquí los incentivos, se dieron cosas como estas. La presidencia de la asamblea, yo tenía medio tiempo para dedicarme a la asamblea universitaria. Hay cuatro comisiones, dentro de la asamblea universitaria hay cuatro comisiones, la comisión de bienestar, la de democracia universitaria, la de universidad y región y la de… se me fue, bueno, pero son cuatro. Entonces, los coordinadores de cada mesa también tienen su respectiva descarga académica. Por ejemplo, otro incentivo es el hecho de que, si se dieron cuenta en una de estas fotografías, hay mucho material que sale fruto de la reforma, entonces ellos, los profesores y los estudiantes podían presentar ese material y tenían la misma valoración con el decreto 1279, ¿cierto? Entonces, hay mucha producción académica, eso que el doctor Múnera decía que la academia, como esta mañana la tesis de que la academia y la democracia no son compatibles, esta mañana con lujo de detalles nos mostró cómo realmente la democracia tiene que ser parte de la vida académica. Y nosotros en ese proceso de reflexión y de estar pensando en la universidad, hay cantidad de documentos científicos, ponencias, investigaciones, que salieron fruto de ese proceso de reforma. Entonces, eso se los presenta a la comisión de puntajes y ellos la evaluaban. Faltan diez minutos. Bueno, voy entonces a pasar al segundo punto, sí voy a alcanzar a trabajar el segundo punto. Dice, una voluntad férrea para transitar el camino de la democracia y de la autonomía. Es importante decir en este punto que la creación de espacios y procesos democráticos y autónomos son posibles si se unen voluntades. Y en este, el de la reforma, confluyeron las de las bases universitarias, profesores, estudiantes y trabajadores. Pero también las del consejo académico, del consejo superior, la del rector y aún las del gobierno departamental, quien desde su calidad de presidente del consejo superior, avaló el proceso y los mecanismos necesarios para la marcha de la reforma. El proyecto de crear un gobierno universitario democrático y autónomo es una decisión que afecta profundamente la vida y el devenir de la universidad. Pues una cosa es el gobierno de una institución con directrices solo a partir de órganos de poder y control y otra muy distinta cuando se decide hacerlo por la vía del diálogo, la concertación, la participación. Esa es una decisión arriesgada y a la vista de muchos peligrosa. Porque se pone en juego el mismo poder, las distintas miradas sobre el sentido y el quehacer de la universidad. Y aquí sí que encontramos posiciones encontradas, pues unos pretenden una educación al servicio del capital y el seguimiento de los lineamientos de los órganos de poder nacionales e internacionales en materia educativa. Y otros, justamente se encuentran en la otra orilla. Piensa en una universidad por y para la región sur nariñense que responda a sus necesidades, aporte a las soluciones reales de sus problemas y apoye a los procesos de desarrollos alternativos. En estos procesos de reforma se ponen en juego los intereses, las relaciones de poder saber y lo más importante, la visión de la universidad. Por eso cobra mayor valor la propuesta de la Udenar, pues no serán los tecnócratas quienes decidan nuestro destino como universidad. Tampoco será sólo la mirada de las directivas o la de los consejos académicos quienes tomen partido. El riesgo es alto y en la asamblea universitaria se pondrán en escena todas las posibles formas de existencia de la universidad. Así las cosas, los universitarios de la Udenar toman una decisión de alto riesgo. Se la juegan toda por la reforma vía asamblea universitaria y a fe que lo cumplieron. El proceso no fue, ni es, ni será nada fácil, ni rápido, pero trajo y tiene grandes satisfacciones y conquistas. En la Universidad de Nariño, estudiantes, profesores, trabajadores, directivas y consejos universitarios se la jugaron por una reforma democrática y autónoma, con la convicción de que este era el mejor de los caminos posibles. Se inició el tránsito, tránsito incierto, difícil, pues no se tenía referente ni regional, ni nacional, ni internacional, pero eso no importó, porque suceda lo que suceda, queda la satisfacción de haber roto el esquema de la sumisión, de jugar el papel de recibir órdenes externas de los expertos que nada tienen que ver con la Universidad de Nariño, que no conocen su realidad, como tampoco conocen el contexto surcolombiano, donde tienen su mayor incidencia, donde con aires de ciencia deciden para dónde debemos ir. El proceso de reforma vía asamblea universitaria era nuestra decisión, nuestro camino, y eso nos llenó de fuerzas, de esperanzas para luchar y asumir todos los retos que esta decisión entrañaba. Pues se reitera, el camino no fue fácil, por eso se hizo necesario una férrea voluntad para hacerlo, para hacerle frente a los múltiples problemas que el proceso trajo, como también una gran dosis de creatividad, de solidaridad, de compañerismo. La decisión de llevar a cabo una reforma académico-administrativa profunda a través del ejercicio de la autonomía y la democracia de los universitarios, en el espacio de la Asamblea Universitaria, entrañó muchos retos, entre ellos, aprender a escuchar, a dialogar, a establecer nuevas relaciones de poder saber. En los textos científicos mucho se habla de la otredad, del derecho a la diferencia, pero encontrarse con el otro, con el que piensa distinto en una sociedad como la nuestra, en la cual en la práctica se condena, rechaza, invisibiliza, o se elimina al que piensa, plantea, propone cosas distintas, es muy complejo. De esa realidad no escapa la universidad, porque allí también se encuentran seres humanos que fueron formados para habitar un mundo ficticio de homogeneidad, habitar un mundo que se piense la igualdad para los iguales, es decir, para los que son como yo. Los otros, los diferentes, no tienen derecho a existir. Por eso, uno de los retos y desafíos que debía enfrentar el proceso de la reforma fue encontrar y crear los escenarios para poner a dialogar las diferencias. La voluntad anhelada de los directivos, consejos y comunidad universitaria llevó a inventar múltiples escenarios para el diálogo. Se hicieron foros, debates, mesas de consenso, mesas de diálogos, programas radiales, programas de televisión, se escribieron múltiples documentos, entre ellos 22 números de diálogos para la reforma. Documentos de trabajo, ponencias, artículos para el periódico. Llegar a consenso sobre la vida universitaria en sus distintos aspectos es muy complejo. Ceder ante los argumentos del otro es un ejercicio de la democracia difícil de lograr. En no pocas ocasiones se dieron situaciones que impedían el encuentro, el diálogo, la escucha. En varias reuniones se hicieron presentes los abucheos, frases en doble sentido, la ironía o argumentos descalificadores y poco propositivos. La realidad occidental creó el mito de la verdad única y absoluta, el de la objetividad y la neutralidad. Enseñó que la verdad reside en un solo lugar y en el de la universidad ésta se encarna, en los docentes o en las directivas. Esa lógica crea egos tan grandes que apenas si nos permiten el diálogo. Por eso muchas reuniones eran desgastantes y parecía que no llegaría el proceso de la reforma a ninguna parte. La racionalidad en las que fuimos formados impedía reconocer otras voces, valorarlas y menos permitían los consensos. Se presentaron momentos de negación al diálogo, al encuentro, que hicieron pensar en que el proceso de reforma vía asamblea universitaria era vano, infructuoso. Y es que la lógica occidental de la verdad, la neutralidad, no solo crea egos, crea poderes y en la universidad crea micropoderes que luchan por mantenerse. Se niegan al cambio, se niegan al diálogo, se niegan al proceso de la reforma vía democrática, niegan o se resisten a los procesos asamblearios. Los micropoderes riñen con la democracia porque ellos se alimentan de la burocracia que los ayudó a crearse y a fortalecerse. Por eso, quienes hacen parte de esto se oponen férreamente al proceso de la reforma, argumentando su falta de legalidad. Ante este argumento, el proceso de la reforma y la asamblea universitaria se encontraron en la disyuntiva, legalidad o legitimidad. Y la respuesta a esta fueron las dos categorías. Legalidad porque, como lo dice el Consejo Superior en sus considerandos, este proceso participativo es reconocido por todos los universitarios. Terminé. La autonomía universitaria consagrada en la Carta Magna permite que las universidades creen sus propias políticas, sus propios gobiernos. Eso hizo la institución en el parco de la ley, creó la Asamblea Universitaria. Resolución Rectoral 1781 del 2009 y Acuerdo del Honorable Consejo Superior 079 del 2010. Es un minuto. Logros. Solamente los voy a leer los titulares. Creamos el paradigma universidad-región y le ganamos al paradigma universidad-empresa-estado. El sistema, logramos desestructurar, es una locura, el sistema de investigaciones, es una locura y logramos crear el sistema de investigaciones e interacción social con una lógica pensada en la investigación en las problemáticas regionales. Las facultades en nuestra universidad, digo, de esta forma la Asamblea logró que en la universidad nunca más se creen facultades sin programas. En nuestra universidad hay una facultad que se creó sin programas. O que por conflictos de intereses entre los miembros de la facultad decidan usted váyase para un lado y yo me voy para el otro y armamos dos facultades. Otra dice, yo soy facultad por la tradición. Entonces, decimos, creamos un concepto de facultad que permite que al menos esa historia nunca más se vuelva a repetir en nuestra institución. Y estamos aspirando que ahorita, que el 30 de marzo, que salga ya el Estatuto General del Honorable Consejo Superior, que parece que tiene una muy buena acogida también ese estatuto que pasamos de la Asamblea al Consejo Académico, ya dio el debate, ya lo aprobamos. El tema va a ser durísimo para liderar los procesos de crear esas facultades a la luz de la nueva normativa que salga, ¿cierto? Tercero, cambio de relacionalidad, cambio de mentalidad, esas lógicas de verdad, esas lógicas del saber poder se cambiaron porque empezamos a generar relaciones mucho más horizontales, ¿no? En la Asamblea no es el profesor, no es el doctor, no es el director, no es el miembro del consejo, no, todos estamos bajo la categoría de asambleístas y esa categoría nos permite unas relaciones mucho más horizontales, ¿cierto? El fortalecimiento de la democracia y la autonomía, pues por supuesto. La descentralización que en el almuerzo les comentábamos, relacionado con que se da más autonomía a las facultades y se pueden tomar decisiones desde allí, le hemos llamado la descentralización funcional en otro momento, si tengo tiempo les comento en qué consiste eso, una vida académica, científica activa, se han hecho trabajos de grado, se han hecho eventos académicos, han salido proyectos de investigación financiados por el sistema de investigación de la Universidad de Nariño, ponencias, artículos, la vida académica a partir de la reforma, sí que ha incentivado el pensar, el pensar la educación en Colombia, los procesos democráticos, etcétera. Y por supuesto, documentos institucionales tan valiosos, nada más ni nada menos como esto, el Plan de Desarrollo 2008-2020, pensar la universidad y la región, nada más y nada menos que el proyecto educativo institucional y nada más ni nada menos que el estatuto general. Conclusión, el camino de la reforma vía Asamblea Universitaria, que entraña un gobierno universitario democrático y autónomo, es un camino muy difícil, lleno de retos y desafíos, pero por sus resultados, bien vale la pena tomar este riesgo. Muchas gracias. Muchas gracias María Elena, les recordamos que estamos grabando, les recordamos que nos siguen también en el canal interno universitario y también se le ha pedido a todos nuestros invitados e invitadas, dejar respaldo, material, presentaciones que nos puedan servir, porque nosotros sí que vamos a necesitar mucho de estos materiales para el proceso que toca en la Universidad de Antioquia. Vamos ahora a escuchar al compañero de la Universidad del Tolima, el profesor Carlos Gamboa Obadilla. Sabemos de oídas apenas, Carlos, lo que está pasando. Por favor, te agradeceríamos muchísimo nos contextualizaras al detalle de la situación de la Universidad del Tolima. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo, pues un gran saludo a viejos amigos y amigas que nos hemos encontrado en este sueño de una universidad distinta en muchos escenarios y hoy pues de nuevo nos encontramos aquí a los compañeros y compañeras de la Universidad de Nariño que se han convertido en nuestro sur. Cuando vemos la realidad de nuestras universidades y de lo que vengo a hablar hoy yo acá, pero uno recuerda lo que está pasando en la Universidad de Nariño, uno como que dice hay alientos para continuar o al menos hay un lugar donde refugiarnos. Entonces, si hay un gran éxodo hacia Nariño, ya sabe qué ha pasado en el país. Yo procuro casi siempre conversar, me gustan más las cosas conversaditas, pero lo que estamos viendo en la Universidad del Tolima requiere más sistematización y pues son tantas cosas que hemos vivido en los últimos seis meses, por no decir más, pues que me di a la tarea más bien de escribir un texto para poder ordenar las ideas y tratar de contar el proceso que llevamos allí y lo que está pasando. Yo voy a permitirme leer el texto y después ir agregando algunas cositas. He titulado obviamente la Universidad del Tolima, Laboratorio de la Nueva Crisis de Educación Superior en Colombia. ¿Cuál es el contexto? La Universidad del Tolima, con 70 años de existencia, está encargada de ofrecer la única posibilidad de acceso a la educación pública superior en el departamento del Tolima, con una población cercana a millón y medio de habitantes, distribuidos en 23.562 kilómetros cuadrados que comprenden sus 47 municipios, cuya capital Ibagué concentra el 30% de la población. Esta distribución poblacional hace que exista una migración interna departamental con destino a la capital tolimense cuando de aspectos formativos se trata, aunque existe una talsa de migración alta hacia Bogotá y Manizales principalmente. Este panorama ya nos pone entrada frente a una desventaja. En el marco de la Ley 30, las transferencias que se reciben por parte del departamento no responden al esfuerzo de inversión que se realiza en términos de cobertura, debido a que muchos municipios en donde se ofertan programas bajo la modalidad de distancia, no reportan montos significativos de apoyo a dicho proyecto. De igual manera, el aumento de las transferencias en cuanto al índice de cálculo de las mismas, siempre ha estado en disputa, que para el caso de la Universidad del Tolima se agrava, debido a que el departamento ingresó en Ley 550 o Ley de Quiebras, con lo cual durante cerca de una década, entre los años 2000 y 2008, se dejaron de recibir aportes del orden departamental. A pesar de eso, en los gobiernos de Álvaro Uribe se ordenó ampliar la cobertura con el fin de mejorar los indicadores, lo cual, como suele suceder con las rectorías de las universidades públicas, implicó el trazado obediente de dicha política. En el 2010, la política ministerial cambió y se propuso el lema de calidad con cobertura, lo cual de nuevo implicó un giro en los diseños de los planes internos de desarrollo de las universidades. Lo anterior explica claramente, o se explica claramente, debido a las conformaciones de los consejos superiores y la limitada autonomía de las universidades en la selección y elección de sus directivas. Por lo tanto, después de una década de cobertura desaforada, alimentada por la política gobernamental de turno, se les devolvió la responsabilidad a las universidades de ofrecer altos índices de calidad a dicha población, creando un desbalance en la relación número de estudiantes versus calidad académica. Sin entrar en profundidad en el tema, los factores de calidad diseñados por la acreditación no tienen en cuenta aspectos como impacto social, calidad de vida, aporte de desarrollo in situ y otros elementos que las universidades regionales aportan y no se tienen en cuenta en las mediciones o en los indicadores. Veamos el caso de la cobertura de la Universidad de Tolima. Aquí tenemos una tabla de cobertura de los últimos cuatro años, para que analicemos cómo la política de cobertura de los gobiernos de Álvaro Uribe nos afecta profundamente, porque ampliamos cobertura, que era la política nacional y después viene la política de Santos, cobertura con calidad, con la ministra anterior y esta ministra también y pues lo que hace la universidad inicialmente en los gobiernos de Álvaro Uribe es expandir la cobertura, pero no recibe más ingresos, no recibe más transferencias y ahora tiene muchos estudiantes y ahora el nuevo gobierno de Santos le dice ahora déle calidad a esos estudiantes y a esas coberturas, pero tampoco le inyecta capital a las universidades. Entonces nosotros, eso va a repercutir enormemente en la crisis que hoy presentan las universidades públicas. Esta numerología tiene sentido cuando recordamos que cerca del 55% de los ingresos de la Universidad del Tolima corresponden a recursos propios y de ellos las matrículas son la mayoría, es decir nosotros nos sostenemos en un 55% debido a matrículas, entonces si tenemos una amplia cobertura pues de alguna manera estamos, ya nosotros lo decimos, nosotros ya no somos universidad pública, somos semipública o semiprivada como lo miremos. Entre el semestre A del 2012 y el semestre B del 2015 se tuvo una reducción de 16.756 estudiantes, especialmente en la oferta de educación a distancia que equivalen en pesos al salario mínimo del 2015 en 10.800 millones aproximadamente. La política de calidad con cobertura fue asumida por los ingresos locales, mientras el ministerio seguía en su política de predicar pero no aplicar a la de la cobertura de Uribe como a la nueva política de cobertura con calidad del gobierno de Santos. Al final los indicadores de calidad que valoran los tecnócratas de Conaces no aumentaron significativamente pero teníamos otra universidad con menos cobertura y con menos ingresos, es decir, empezamos a estrangular las finanzas de la Universidad del Tolima. Entonces tenemos un segundo escenario, les presento a nuestro rector, José Germán Muñoz, el caballo de Troya del MEN en la Universidad del Tolima. Voy a explicar por qué mi hipótesis. Descendiente de la tradición académica universitaria, formados en los líderes de la investigación y posesionado como una figura de respetabilidad académica, José Germán Muñoz fue elegido como rector por primera vez en el periodo entre el 2012 y 2015, aunque ya antes había ocupado varios sitiales de la burocracia universitaria como vicerector académico, vicetor de desarrollo humano, entre otros. José Germán no era una nueva figura en el ámbito académico de la región y el país, era un cuadro formado en las banderas de una fe ciega en los postulados académicos globalizantes con un tinte de progresismo, el estereotipo ideal para enfrentar la opacidad universitaria que se generó después del gran movimiento de la MANI. Junto a él se aliaron por supuesto el Ministerio de Educación, los gobiernos nacional y regional, los académicos despolitizados, adoradores del 1279 y los grupúsculos estudiantiles que pelechan de las coyunturas más uno que otro despistado. Para hacer una idea del disfraz progresista del rector actual de la Universidad del Tolima, podemos abordar algunos elementos de su propuesta de gobierno, la cual fue titulada Fuerza Integradora, que parte de un diagnóstico que podemos compartir, el cual se expresa de la siguiente manera, quiero leer a partes del plan de gobierno inicialmente que presentó el rector en el 2012. Decía que la Universidad del Tolima no había logrado insertarse activamente en las dinámicas del desarrollo regional y contribuía poco en la construcción de una sociedad más justa, más equitativa e incluyente, hasta ahí ninguna diferencia con el rector. La diferencia es lo que propone para solucionar el problema, porque lo que propone es lo siguiente, la universidad tiene que incrementar la productividad en el campo de la investigación enmarcada en unas áreas estratégicas o una agenda de investigación acordes a las necesidades del departamento y para ello tiene que aumentar grupos reconocidos en conciencias, o sea, yo le respondo a los problemas de la región, a la injusticia y la inequidad, ranqueando los grupos en conciencias. La universidad sólo tiene dos revistas indexadas, entonces para solucionar los problemas reales del contexto debo indexar revistas y debo aumentar la publicación anual de los docentes universitarios. Entonces, hay la gran contradicción, o sea, formulo bien el problema, pero la salida es la que me está imponiendo el ministerio, o sea, es una contradicción total, es una antítesis, porque yo no puedo solucionar los problemas regionales aumentando revistas indexadas, ni teniendo grupos en conciencias, etcétera, etcétera, porque nosotros sabemos que esa relación no es directamente proporcional, al contrario, es la producción de una construcción de elementos de investigación en contexto, las que pueden generar publicaciones, etcétera, es decir, las publicaciones son cosas secundarias, si uno realmente está en un ejercicio de investigación para el contexto. En esa apuesta se hace evidente que pensar una región como problema central de la academia es necesario y a ello debe responder una universidad de corte regional, pero creer que la región se torna más incluyente, más justa y más equitativa debido al aumento de estos indicadores, pues es un error constante en la política que se plantea, pero también es una adaptación a la mirada del Ministerio de Educación, quien a su vez se ha adaptado al mercado global y a las condiciones exigidas al sistema público superior, es decir, podemos concluir que en la línea de obediencia los rectores vienen siendo la última parte del eslabón, es decir, el Ministerio, la política nacional le hace caso a la OCDE, el Ministerio formula las políticas y se las plantea a los rectores y los rectores la obedece. Veamos otro ejemplo extraído de una propuesta, de la propuesta rectoral, vamos a ver si lo tengo acá. Dice, uno de los ejes principales de este programa de gobierno presentado en el 2012 se llamaba una academia de excelencia, de entrada haciéndoles guince al tema, al término calidad educativa que tanto le tenemos es COSOR, pero al final cambia el término pero no cambia el sentido, porque lo que plantea es implementar ciclos básicos o comunes de programas afines, institucionalizar un pan de bilingüismo, preferiblemente el idioma inglés para estudiantes y profesores, lo que implica el fortalecimiento del centro de idiomas, crear un programa integral de internacionalización que facilite la interacción con programas de universidades de calidad del extranjero, la movilidad en ambos sentidos de profesores y estudiantes y el establecimiento de convenios para realizar proyectos conjuntamente, implementar el uso de nuevas tecnologías como herramientas pedagógicas y didácticas en la actividad docente. Esto lo extraigo del plan de gobierno del profesor Muñoz, 2012. Y pregunto yo lo que pregunto ahí, ¿cuál funcionario del Ministerio de Educación no aprobaría ese plan? Se lo firman a ojos cerrados, eso es lo que están pidiendo, bilingüismo, internalización, capacitación docente en segunda lengua, que sea el inglés por favor. Entonces lo que vemos allí mostrado es una falacia, un plan de integración para la comunidad, pseudo progresista pero montado sobre la política totalmente ministerial. Es lo que, y digo yo, es lo que ellos vienen concibiendo como excelencia académica y además exigiendo en sus planes de acreditación institucional. Es un nuevo mecanismo de soborno para las universidades públicas y que el plan del rector de la UTE ya contemplaba de manera eficaz en su propuesta, porque decía, abro comillas, se requiere con carácter prioritario adoptar un plan sistemático y estratégico para obtener la acreditación institucional a mediano plazo. En esta dirección la propuesta de presupuesto que se presente el Consejo Superior debe garantizar que se puedan ejecutar el mencionado plan teniendo en cuenta las debilidades encontradas en la autoevaluación y en la retroalimentación que haga el CNA. Miren lo diferente a lo que nos comentaba la profesora, nace el proceso de reforma profunda de un proceso de autoevaluación de la comunidad, aquí es de lo que haga el CNA, miren si encuentran un pequeño la diferencia en la forma en que se asume un gobierno universitario, es decir aquí estamos diciendo vengan, mírenos, examínenos, diagnóstiquenos y digan qué tenemos que hacer que nosotros obedientemente empezaremos a hacer la tarea. Ahí hay una concepción ya de universidad, entonces eso es lo que yo quiero mostrar en esa contradicción que se plantea. Podríamos someter todo el plan de gobierno con que fue elegido el rector para el periodo 2012 y 2015 y tendríamos demasiadas similitudes entre su propuesta y la política ministerial para las universidades públicas colombianas, razones entonces que servirían de comprobación al por qué recibió la confianza en ese entonces para ser rector y aún recibió apoyo para ser reelegido cuando muchas de estas tareas estaban apenas en borrador y ahogadas en una crisis innegable. Recordemos que el rector hace tres, cuatro meses fue reelegido frente a una crisis profunda, o sea hace cuatro meses ya la universidad había destapado una crisis profunda que nosotros veníamos denunciando hacia mucho más pero que ya era innegable y sin embargo el ministerio decidió darle su apoyo y lo sigue defendiendo hoy, porque se sostiene es porque el Ministerio de Educación no le ha quitado el apoyo. Por eso podemos decir sin el mínimo riesgo de equivocarnos que José Germán Muñoz ha sido el caballo de Troya del Ministerio de Educación Nacional en la Universidad del Tolima y que como él hay al menos otros diez rectores que juiciosamente le han venido haciendo la tarea a Gina Parodi y Natalia Ariza, las creadoras de la estrategia para obedecer las políticas de la OCDE. Sin embargo, las frágiles estructuras financieras de las universidades, la ausencia de transferencias responsables del gobierno central y para el caso de la Universidad del Tolima, un desastroso equipo interno tomado por el clientelismo, la alta burocracia y la prebenda, hicieron que el engaño no siguiera su cauce, porque como decía Abraham Lincoln, puedes engañar a todo el mundo algún tiempo, puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Entonces ahí se rompe el velo. Tercer escenario, buscando una salida autónoma, la reforma profunda. La historia de las universidades públicas colombianas se pueden escribir haciendo un recorrido de las coyunturas que las obligan a agitarse. Para el caso de la Universidad del Tolima, contó con un escenario a favor como fue el proceso denominado Constituyente Universitaria, el cual creció a la par del movimiento liderado por la MANI y su lucha por detener la lesiva reforma a la Ley 30. Posterior a ella, el movimiento estudiantil decreció y en muchos aspectos reculó debido a las mismas lógicas de los grupos nacionales que, a mi parecer, no aprovecharon el escenario para potenciar el movimiento de resistencia de largo aliento, sino que se reagruparon intentando fortalecer las organizaciones y sus vocerías, lo cual al final generó desencanto en las regiones y pérdida de creibilidad en el movimiento estudiantil. En ese momento, la idea progresista del plan de gobierno presentada por José Germán Muñoz pareció ser la única salida para revivir el deseo de cambio que no había podido lograr la efervescencia y la idea de lo común y la construcción colectiva que levantamos desde la Constituyente. Afortunadamente, no todos nos dejamos encandilar por esas doctrinas del mercado disfrazados en promesas de un futuro mejor, pero la mayoría de las organizaciones locales, algunos sindicatos y demás actores acudieron heterónomamente al llamado. Ahora bien, ahora estamos de nuevo en el asfacto y las políticas prometidas por el rector sólo generaron un gran roto de déficit financiero de cerca de 30 mil millones de pesos que amenazan con hacer de la Universidad del Tolima una institución inviable. Y en ese escenario, de nuevo volvemos a la idea de retomar las banderas de la autonomía universitaria, hoy amenazada de muerte por la ley 1740. Hay que hacer una advertencia. En la Universidad del Tolima ya hay una comisión del ministerio haciendo un diagnóstico previo, lo cual no es más que los primeros articulados de la ley 1740, es decir, el primer paso de intervención solicitado por el rector. Y ahí la calidad de autonomía que tenemos. Volver a la idea de democracia profunda, nos proponemos al debate argumentado y a la defensa de lo público, categorías que han confluido y se convierten en tierra abonada para la denominada reforma profunda. Ahora, aquí tenemos un pequeño, yo hice un pequeño cuadro de factores, el ejercicio de reforma profunda de la Universidad del Tolima ya tiene un documento que se llama documento de reforma profunda 3.0, versión 3.0, que hemos logrado construir en medio de esta crisis y pues algunas de las cosas que voy a hablar ahora corresponden a ese documento. Se hizo un diagnóstico de las causas externas, causas internas y consecuencias de la crisis, pues entre las causas externas ya sabemos todo, la desfinanciación del orden nacional, la vulneración de la autonomía, cada vez más amenazada ahora con la 1740, la conformación politiquera del Consejo Superior Universitario, creo que eso es común a todas las universidades. Nosotros tenemos una particularidad, es un gran litigio por lo que les comentaba de que la gobernación del Tolima dejó durante nueve años, no le transfirió recursos a la universidad y en ese entonces el gobernador cuando levantaron la ley 550 dijo que eso no se tenía que pagar porque la ley 550 no implicaba que las deudas se acumularan, sino que eso ya no se le debió a la universidad, entonces tenemos un litigio con un agravante, que es el rector de ese entonces, o sea 2009, se reeligió para este periodo. Entonces nosotros tenemos la suma de todos los males, un gobierno nacional que asfice a la universidad, un gobierno departamental que desfinancia la universidad, que no le hace sus transferencias y un rector que quiere a toda costa salvarse sin importar que la universidad se vaya al traste, entonces padecemos como la triología del mal, yo digo más o menos en estos momentos, pero bueno, esos también son escenarios para la transformación. En ese escenario pues nosotros lo que planteamos es el ejercicio de la reforma profunda, escenario bastante sombrío pero que fácilmente se puede trasladar al panorama nacional de las universidades públicas, partimos por recuperar la idea de la universidad como, y abro comillas y seto a la asamblea, general profesoral que viene trabajando hasta ahora en la reforma profunda. En ese orden de ideas del sur, nosotros empezamos por definir universidad también, aproximarnos a algo, para arrancar, poner un concepto para arrancar, traigo la versión uno porque creo que hoy estaban discutiendo otro. una institución de educación superior cuyos ejes misionales se dirigen a la formación del sujeto social capaz de asumirse como ser humano en sus múltiples dimensiones, para eso, la universidad. Y desde allí se propone la necesidad de reinterrogar todas las dimensiones constituyentes del proyecto denominado Universidad del Tolima. Afirmamos que todo debe estar en cuestión porque los tres ejes centrales de la universidad moderna han sido pervertidos, la docencia se convirtió en un juego plano de transmisión de saberes a los cuales el profesorado le huye en los niveles de pregrado, pero que ambiciona en los niveles posgraduales, sobre todo en maestrías y doctorados, en donde reciben ingresos extras por la denominada sobrecarga académica. En ese sentido, los pregrados fueron abandonados a una suerte de tercerización, por vía de la contratación a destajo de los mal llamados catedráticos. Tenemos un fenómeno, no sé cómo funciona en otras universidades, pero los profesores de planta ya no quieren dar en pregrado, quieren dar en maestrías y doctorados, descargarse y cobrar en maestrías y doctorados. Entonces, uno se pregunta, y los pregrados se los dejamos a unos catedráticos que tienen sus particularidades, muchos de ellos con una ausencia total de compromiso con la universidad pública, otros en una precariedad increíble. La investigación igualmente sometía a los caprichos de conciencia y su equipo tecnocrático para quienes todos se traducen indicadores, ranking, cuartiles y demás artefactos. Se tornó en la Universidad del Tolima en una forma de cooptación del profesorado, fue reforzado por el decreto 1279 a un proyecto descontextualizado en el cual, por supuesto, las ciencias humanas y sociales son las niñas feas del paseo. Es decir, los pocos recursos que hay para investigación son para las otras ciencias, no las ciencias humanas y sociales, porque además no producimos tantos indicadores como las otras. Finalmente, la proyección social se desfiguró al diseño e implementación de una serie de proyectos en busca de jalonar recursos y equilibrar las deterioradas finanzas. Es decir, la proyección social se convirtió en, vaya mijo, búsquese un proyecto donde buscas recursos. O sea, tenemos las tres dimensiones de la universidad moderna totalmente desfiguradas. Por eso, nosotros creímos en el ejercicio de reforma profunda que lo primero que hay que empezar es volver a redefinir el concepto de universidad y cuáles son sus dimensiones y el para qué esas dimensiones y cómo esas dimensiones tienen que jugar con la región. Ahora bien, toda esta deformación de la idea de universidad está soportada en una estructura de gobierno universitario barrado por los intereses externos, politiquería regional e interno, grupos de poder hegemónico. Por lo tanto, el gobierno universitario y sus múltiples formas hoy deben ser sometidas a un balance de tiempos y actores. La vieja estructura debe morir si deseamos que lo nuevo surja, pero pues por supuesto esa es la mayor lucha, hacer que lo viejo muera. Dentro de todas estas formas necesarias para contrarrestar las obsoletas manías de los aparatos del gobierno al interior de la Universidad del Tolima, y sospechamos que en muchas universidades públicas colombianas, toca empezar por recuperar y dotar de credibilidad los escenarios asamblearios de los estamentos. Esto es bien particular, las asambleas y estamentarias, porque las mismas también se convirtieron en circos romanos, en donde el argumento fue sometido a la barbarie del grito y en donde los intereses universitarios están supeditados a los intereses del grupo de poder que coacciona la toma de decisiones. Si a esto le sumamos la creciente despolitización de los docentes y estudiantes, tenemos tierra abonada para que nada suceda o para que existan muchos discursos y poca acción transformadora. Nosotros estamos, en la Universidad del Tolima, venimos haciendo un proceso hace más o menos unos ocho meses de recuperar el escenario asambleario, porque el escenario asambleario se volvió el escenario anti-universitario, es decir, debe ser un escenario universitario y se convirtió en anti-universitario, o sea, llega todo el mundo, grita, pelea, se amenaza, bueno, han terminado hasta conatos de peleas, entonces ese espacio hay que recuperarlo, porque el que no existe ese espacio, pues impide que haya un diálogo universitario. O cuando sucedía, durábamos tres, cuatro días, sesionando cuatro horas cada día y al final no concluíamos nada porque se reventaba la asamblea, porque las diferencias eran tan radicales entre las posiciones que era imposible llegar a un consenso. Entonces, uno de los ejercicios que hemos venido haciendo, y aquí los profesores, debo decir que los profesores de la Universidad del Tolima últimamente me han sorprendido, porque después de que éramos diez o quince peleando, esencialmente desde ASPU, que hemos venido levantando esta bandera, pues hemos tenido asambleas de ciento cincuenta, doscientos profesores universitarios y en este proceso. Es decir, que los profesores al parecer hoy, frente a la profunda crisis han reaccionado, tenemos otra particularidad, hay mucho docente nuevo, las últimas convocatorias hacen que tengamos alrededor de unos setenta, ochenta profesores nuevos en el sentido del panorama universitario de nuestra universidad, vienen de otras regiones, van de, qué sé yo, Bogotá, mucha gente, Cali, bueno, de muchas regiones del país, no tendría ahorita exactamente un mapa, pero esto ha permitido que estas personas entablen un diálogo y pues como que le haga ver a los otros profesores lo que no querían ver, lo que decían, pero mire, pero es que esto, y cuando un profesor viene y dice, pero es que yo vengo de una universidad donde lo mínimo es que podamos hacer una asamblea, ¿cómo así? Pero es que aquí, es que los de ASPU, no, es que la asamblea es un ejercicio no de ASPU, es de los profesores. Entonces, ese ejercicio de recuperar la asamblea ha sido muy vital para la universidad del problema. Bueno, la reforma profunda le apunta a generar un nuevo esquema de gobierno, uno que ofrezca mayores espacios para el debate universitario, pero que igual sea más eficiente en términos políticos y pueda construir consensos para la toma de decisiones. Desde esta nueva manera de operar, la universidad podría entonces emprender la revisión estatutaria, la construcción de documentos necesarios para la vida universitaria como el código de ética, la bitácora electoral, los manuales que activen canales participativos eficaces y la albeduría de lo público. Son como cuatro documentos que nos hemos propuesto construir, porque nosotros en la Universidad del Tulima padecemos un lamentable atentado contra lo que nosotros llamamos democracia profunda y es que como los decanos son nombrados por voto directo, eso se convirtió en la feria persa. Entonces, uno encuentra fácilmente a los decanos yendo en buses a traer egresados para que voten y les dan tamales, o sea, como en cualquier acaldía de pueblo. ¿Cierto? Entonces eso es terrible para nosotros, o sea, es casi insoportable ver eso, pero sucede. Entonces, ¿cómo respondemos a eso? Entonces, nos proponemos hacer una bitácora electoral donde hayan unos mínimos éticos, o sea, que un señor que se va a lanzar a una decanatura cualquiera no puede hacer esas prácticas, porque es un ser universitario, es un sujeto universitario y no puede comportarse como cualquier santo fimio de pueblo. Entonces, esos son unos ejercicios que tenemos bastante… son unos retos. Como se puede observar, el proyecto no es más que la retoma de la idea de una universidad liberal moderna, ni siquiera estamos hablando de avanzar en una universidad popular o de colonial, una universidad liberal moderna es lo que queremos construir en la Universidad del Tolima, porque tenemos una universidad hacendataria, de gamonales, que reparten los puestos como si repartieran prebendas en una finca. Aclaradas estas formas de gobernar lo público, se puede entonces transitar a reformas de estructuras organizacionales y administrativas, a la reconstrucción de los órganos directivos, a la inclusión de otras maneras de vivir el campus y de pensar el etos, creemos que debe ser en ese orden de ideas, porque toda estructura de poder universitario construye una estructura organizacional y administrativa, solo si se cambia la primera, la segunda podrá mutar y responder a las exigencias académicas, es decir, a la de la universidad pública. Nosotros en este momento estamos convencidos de que debemos darle un vuelco a la universidad, pero debemos empezar por construir otras formas de asumir el gobierno universitario y creemos que nosotros podríamos cambiar las estructuras, fusionar facultades, quitar oficinas, qué sé yo, pero si no construimos primero una nueva forma de asumir el gobierno universitario, todo lo demás sería vano. Esa es como a la tesis que hemos llegado, a la conclusión que hemos llegado a las discusiones. Claro que tenemos propuestas para cambiar ciertas formas, estructuras administrativas y organizacionales, pero creemos que mientras el gobierno no cambie, no mute, va a ser imposible transformar lo demás. En esa nos encontramos, en el proceso asambleario, que ya está avanzando al proceso triestamentario, pero entonces se está enfrentando a esos poderes que impiden que todavía funcione un diálogo triestamentario en esta lógica. Hasta ahora contamos con la voluntad del profesorado, pero sabemos que en las universidades el profesorado es el estamento más débil, en el sentido real de la acción transformadora, es el más débil. Puede que tenga más luces en cuanto a construcción de pensamientos, hipótesis y teorías, pero en cuanto a la acción transformadora es el escenario más débil. Estamos en la conversación con los estudiantes, los estudiantes se han acercado al documento, estamos en ese proceso, estamos en un proceso asambleario y con los trabajadores, pues obviamente también ya tenemos cercanía. El tema es que para nosotros este momento es tan grave que casi que lo fundamental se vuelve a existir, por ahora existir, o sea, poder existir para podernos transformar, porque si no existimos, ¿cómo nos transformamos? Pero estamos en el ejercicio, afortunadamente las lecciones que nos dejaron los procesos de constituyente universitario han servido mucho ahora para ser más cautelosos, más metodológicos, mucho más prácticos, menos discursivos a veces, que uno se vuelve supremamente discursivo y no logra concretar y creemos pues que vamos avanzando en ese camino. Pero pues la Universidad de Alto Lima en este momento está en un estado de SOS, está en un estado lamentable, a punto de cerrarse, el Consejo Académico decidió abrir el semestre con un alto riesgo de que a los 15 días se vuelva a cerrar la universidad, ahí se deben dos meses de salario, los trabajadores han estado liderados por Sintra Unicol esencialmente, pero otros no sindicalizados, en una fuerza bien interesante, avanzando en una propuesta de universidad también, ahí nos encontramos, los estudiantes muy preocupados, pero no han podido ingresar al campus, porque el semestre se ha aplazado ya tres veces, pero bueno, es también el reto que nos depara y lo que vemos allí es que en la Universidad de Alto Lima se está gestando el laboratorio de la crisis de la Universidad Pública Nacional, sabemos otras universidades que están ya al borde de la asfixia financiera, lo que pasa es que allí la aceleramos por la mala administración que tenemos, o sea, allí fuimos, allí digamos que la crisis la aceleramos porque hicimos todo para que la crisis llegara, o sea, manejamos totalmente, inadecuadamente los recursos, nos pusimos a hacerle caso al gobierno en todo lo que nos decía, a cumplir unos indicadores que una universidad regional no puede cumplir, a mandar gente al exterior cuando una universidad de región no se puede dar el lujo de estar mandando 400 profesores a hacer ponencias internacionales, al menos si acaso podría ser 80, qué sé yo, con equilibrio. Entonces nos pusimos a hacerle la tarea al ministerio, el ministerio muy contento, y cuando le dijimos, señor ministerio, salve, nos dijo, no, defiéndase en como pueda, y ahí estamos. Pero pues en medio de la desesperanza hay un proceso asambleario profesoral muy interesante, que es lo que más me alienta, porque pues nunca había visto el profesorado en la Universidad de Tolima en ese nivel de combate y de pensar la universidad, a pesar de que tenemos diferencias y todo lo que sucede, pero eso es muy alentador. Y pues esperamos que los estudiantes también se sumen al proceso. Eso es todo. Sí, 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 las preguntas ahora al final, porque ya queda una presentación, entonces ya podemos tener la idea bien global. Vamos entonces con el profesor Gabriel Ignacio. Bueno, trabajo de no demorarme mucho para que aprovechemos este espacio de diálogo, yo creo que máximo unos 30 minutos, yo creo que sí, entonces si quieres me avistes antes para… Listo. Yo creo que lo más enriquecedor es el diálogo. Bueno, primero que todo, pues buenas tardes a todas y todos, muy complacido definitivamente de este espacio de diálogo, de reflexión sobre universidad. Entonces, voy a… Continuando con la serie de reflexiones sobre gobierno universitario, por, digamos, invitación de la Comisión de Gobernabilidad y Planes, voy a hacer una serie de reflexiones sobre el gobierno universitario en la Universidad de Antioquia. Este es más o menos el plan de exposición, voy a hacer unas aclaraciones iniciales, voy a intentar hacer un contexto de las transformaciones universitarias, que dialoga bastante con las exposiciones de esta mañana y con las reflexiones que hacían mis compañeros expositores. Posteriormente ya me concentro en ese marco institucional y normativo y yo creo que lo que sería el grueso de la reflexión y es los problemas de gobernabilidad que se presentan, yo creo que es ahí donde se puede generar puntos de debate y discusión que pueden ser muy interesantes y simplemente unas sugerencias en cuanto a conclusiones y propuestas de reflexión. Todo lo orientaría inicialmente con base en estas preguntas y es, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de gobierno universitario y qué relevancia tiene abordar este tema en el contexto actual? Yo creo que ya las exposiciones anteriores ya han dado también respuesta a esta reflexión. Cuando hago la pregunta por esa perspectiva del gobierno universitario, lo estoy tratando de ubicar desde una perspectiva amplia, no solamente desde una perspectiva institucional que hace énfasis en los órganos de decisión, quiénes son los que toman decisiones, es decir, autoridades universitarias y ese conjunto de reglas que definen los procedimientos, las competencias de esas autoridades universitarias, sino que es muy importante que lo situemos y lo ubiquemos en un contexto mucho mayor. Y la universidad quizás como un campo social, Leopoldo lo mencionaba esta mañana, creo que la universidad es un campo donde entran en juego múltiples visiones de universidad, de educación, de conocimiento, actores institucionales, no institucionales y esas relaciones también tienen que ser tenidas en cuenta dentro de esta idea de gobierno universitario. En ese sentido, definitivamente, la importancia de analizar contextos y dos, la importancia de analizar la relación con otros actores y eso implica analizar obviamente las tensiones que se generan, en los proyectos y concepciones de universidad que tienen, las percepciones que hay, las percepciones sociales que hay sobre esos actores externos. ¿En qué me estoy basando para, digamos, esta exposición? Bueno, algunas investigaciones sobre universidad en América Latina, documentos institucionales, hay un documento que recomiendo bastante y fue la investigación que hizo el Instituto de Estudios Políticos el año pasado sobre gobierno universitario acá en la Universidad de Antioquia y también me baso en reflexiones que hemos hecho en el claustro de profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, así como las asambleas, discusiones aquí en la universidad, los documentos que ha producido la Asociación de Profesores. Vamos entonces a hablar un poquito de ese primer punto o ese primer punto que les mencionaba, el contexto de las transformaciones. No tendría sentido solamente hablar de regulaciones internas o del Estatuto General o de la composición sin entender, digamos, en qué contexto estamos hablando. Yo creo que algo mencionaban esta mañana, hay un autor, Claudio Rama, que ha hecho comunes estudios sobre la universidad en América Latina, habla de tres periodos fundamentales, digamos, una primera etapa de la universidad, que fue, digamos, todo el legado de la Universidad de Córdoba, toda la lucha por el gobierno, la lucha por la participación de los estudiantes, una segunda etapa muy asociada con el surgimiento de los movimientos estudiantiles en los años 60's, toda la lucha por la expansión de la universidad pública, la masificación de la universidad, toda la lucha por el aumento de cobertura y toda la idea que implicaba el derecho a la educación. Lo que dice también Claudio Rama es que, obviamente, se daban unas condiciones de precariedad institucional, donde además los derechos sociales y el derecho de la educación se entendía como derecho programático y el resultado que se va generando en los años 70's y 80's, sobre todo más en los 80's, es que se va a dar un aumento de cobertura en América Latina, pero por una vía dual, por una vía que no solamente pública, sino fundamentalmente privada. Es una época en que se crean muchas universidades privadas, 80's, 90's, en América Latina, pues lo que en Colombia hemos denominado las universidades de garaje y que estuvo a la par, digamos, con lo que fue la expedición de la Ley 30 de 1992. Crecieron bastante las universidades privadas con criterios muchas veces más orientados a la educación como mercado, pero sin propuestas muy serias. Pero, claro, había enormes presiones por aumento de cobertura y en ese sentido, pues, se aumentó la cobertura fundamentalmente por vía privada. Habla de una tercera etapa y yo creo que tiene mucho, mucho que ver con todo esto, tiene que ver con el proceso de transformación del Estado, el desarrollo de las políticas del consenso de Washington, todo lo que tiene que ver con el Estado neoliberal, procesos de privatización, adelgazamiento de lo público, la retracción del Estado y, obviamente, la formación de alianzas con sectores privados y, obviamente, procesos de internacionalización de la educación. En ese sentido, lo que él dice es ya esos procesos de conocimiento, esos procesos de generación de universidades están mucho más pensados desde esa lógica. No es extraño que veamos franquicias, no es extraño que veamos cursos virtuales por parte de universidades internacionales, que entremos dentro de los rankings internacionales para ser medidos en términos de eficiencia y calidad y esto se asocia mucho con la crítica que hace Bauman a la educación en esa sociedad líquida donde él dice antes la educación y los procesos de conocimiento se pensaban como procesos donde nos transformábamos con acumulados de conocimiento y de reflexión ahorita pareciera que los títulos son simplemente el resultado de una compra instantánea y los títulos se compran y la educación se vende y se compra, es un juego ya bastante dominado por la lógica de mercado. Esto es más si se quiere diacrónico ya cuando uno revisa digamos literatura debates que hemos tenido incluso lo reafirma esta investigación del instituto lo que vemos ya actualmente es como la tensión entre dos grandes discursos puede que suene simplificado pero son como dos grandes tendencias un discurso que uno podría decir más humanista sobre universidad que piensa que piensa la educación como derecho la investigación como transforma de generación de conocimiento transformador de la realidad social que hace énfasis digamos en la relevancia de las ciencias sociales y las humanidades por lo menos mantiene cierto respeto por las ciencias humanas y las ciencias sociales y las humanidades y sobre todo rescata la importancia de la formación de ciudadanos me hace acordar mucho la última conferencia que dio Carlos Gaviria en el gimnasio moderno cuando le hacen una pregunta precisamente por la educación y él responde la labor fundamental en la universidad no es formar profesionales ni formar técnicos eso es muy importante pero la labor fundamental de una universidad es formar ciudadanos personas capaces de vivir digamos en la tolerancia en la diversidad y capaces de generar digamos capacidades para la democracia pareciera que las tendencias actuales en educación no van en esa vía y eso es lo que ha denunciado la filósofa norteamericana Marta Nussbaum que vino el año pasado aquí a la universidad llama la tendencia tensión porque se mostraba como que la universidad estuviera en esa vía precisamente de respetar las humanidades las ciencias sociales y en la línea de promover educación para la ciudadanía y la democracia pero lo que vemos es que estamos atrapados en una serie de reformas que pareciera que no van en esa vía porque lo que vemos es que cada vez crece con más fuerza un discurso técnico instrumental que entiende la educación como un servicio prestado según las reglas del mercado con una investigación orientada fundamentalmente a la producción y al desarrollo económico y eso lo estamos viviendo con todos los discursos vean ustedes los documentos de ciencia y tecnología los documentos de COMPES los documentos de LICFES todo el discurso de innovación entendido pues como generación de conocimiento con valor agregado muy orientado a la productividad del mercado con posturas que cada vez sospechan más de las ciencias sociales y las humanidades recuerden ustedes las declaraciones del ministro de educación de Japón hace unos meses cuando decía que en Japón debían acabar con las facultades de ciencias sociales y humanidades y hay un énfasis cada vez mayor en esa formación técnica esa formación para la productividad y para el mercado esto no es nuevo esto es lo que estamos viviendo y yo creo que esa es la presión que tenemos todos vamos un poco avanzando eso era como un contexto en cuanto a concepciones de universidad cuando Carlos decía que concepción de universidad tenemos para pensar en gobierno universitario creo que eso lo tenemos que tener en cuenta que concepción de universidad tenemos y que proyecto de universidad tenemos lo segundo ese marco institucional aparentemente tenemos un marco institucional muy progresista la constitución entonces ahorita hablábamos de principios basados en la educación como derecho la autonomía universitaria la democracia participativa pero una cosa es que lo diga la constitución como texto y otra cosa es que lo convirtamos en práctica y otra cosa es que se vuelva obviamente una realidad cotidiana y pareciera que eso no es lo que hemos hecho en estas últimas dos décadas más bien la ley 30 del 92 lo que hizo y lo que generó con su desarrollo fue otro tipo de dinámicas que fue lo que hizo la ley 30 del 92 pues piensa la educación como un servicio público es lo que dice inicialmente regula la educación superior y las instituciones de educación universitaria pero todo esto dentro de una visión y recordemos también los gobiernos dentro de los cuales se expide esta ley los debates y las políticas que se desarrollaron en esa época predomina una visión de desarrollo y modernización y fíjense algo interesante ya cuando desarrolla algunos de sus postulados lo que hace es otorgar mayor participación de sector productivo en los órganos de dirección de las universidades entonces por ejemplo los comités asesores del SESU o por ejemplo la composición de los consejos superiores entonces se establece que ahí debe haber participación de sectores productivos efectos que ha generado esa ley la multiplicación obviamente de instituciones de educación universitaria muchas veces de dudosa calidad y la reducción de autonomía de las universidades y consejos superiores todo esto entonces nos va mostrando un marco un marco digamos económico y social transformación del estado transformación institucional transformación de la concepción de universidad con unos desarrollos normativos que no necesariamente están desarrollando los principios y los postulados constitucionales digamos el ejercicio del instituto de estudios políticos fue bien interesante porque hizo un rastreo de esos planes de desarrollo tanto nacional como departamental y lo que muestra es como una especie de linealidad muy progresiva en cuanto a cuáles son las prioridades el predominio es pensar en las lógicas del mercado la educación en función de esas lógicas de mercado la universidad como empresa de conocimiento las universidades tienen que aprender a ser competitivas y eficientes se va a hacer cada vez más fuerte esa idea de alianza con sector productivo aquí digamos el experimento de la alianza universidad empresa estado pues yo creo que empieza aquí en Antioquia y después se expande todo el discurso de innovación las nuevas políticas de investigación muy orientadas a la innovación se convierten ya como una especie de mantra aquí lo estamos escuchando todos los días y de vez en cuando se pensaba bueno son estrategias también para disminución de la pobreza pero cada vez más lo que vemos es un tipo de institucionalidad educativa muy dirigida en función de la competitividad y el mercado no estoy diciendo nada nuevo todo eso lo que va mostrando es un contexto que restringe entonces no solamente el concepto de autonomía universitaria sino el proyecto de universidad humanista de un proyecto de generador de conocimiento transformador de formación de democracia de generación de diálogos de saberes y para rematar digamos todo este conjunto de instituciones donde hay un un sobredimensionamiento del peso del ejecutivo especialmente del ministerio de educación nacional y el viceministerio de educación superior a través de sus múltiples agencias esta mañana lo hablaban los expositores pues todo el peso que tiene el consejo nacional de educación superior con la composición que tiene pero no solamente de eso sino del cna con ases los mecanismos de vigilancia y control cada vez estableciendo más controles sobre los las directivas y las universidades y tratando de realizar injerencia en sus decisiones ahora entremos al gobierno universidad de antioquia uno diría bueno que tanto margen de maniobrabilidad tiene las universidades en general porque yo creo que compartimos el mismo marco normativo tenemos un estatuto general que es del 94 como lo decía el rector tenemos obviamente unos planes de desarrollo unos planes de acción los planes de desarrollo y los planes de acción que a lo largo de las últimas dos décadas fueron creando como una nueva identidad y un nuevo énfasis de la universidad hay un libro bien interesante que es este de historia y presencia el que coordinó María Teresa Uribe que lo que decía era pasamos de ser la universidad política a ser una universidad de investigación y parte del discurso y creo que uno de los que lo impulsó fue Dario Valencia decía es que nuestra labor política es generar conocimiento y generar conocimiento transformador pero iba en la línea de todos modos de que ese conocimiento era la forma de responder a los problemas sociales pero es muy distinto a lo que se está diciendo en los últimos años entonces lo que va a generar es una especie de tensión entre esa normativa obviamente que existía la constitución que establece de pronto una serie de principios pero además de eso unos nuevos discursos que emergen sobre investigación y sobre universidad eso va a generar una serie de tensiones pero más adelante las desarrollo con los problemas sigamos avanzando con gobierno universitario los órganos de gobierno no me detengo porque es prácticamente lo mismo los establece la ley 30 de 92 en el artículo 64 el estatuto general los desarrolla en el artículo 29 los conocemos entonces avanza un poco porque me va a detener más en los problemas consejo académico es básicamente lo mismo que existe en las otras universidades simplemente creo que si puede haber unas variaciones los invitados aquí hay un acumulado de invitados que logran tener bastante peso yo creo que en las dinámicas del consejo académico y eso va a ser parte de la problemática que se va a ver es decir donde va a generar un sobrepeso y un sobredimensionamiento de la administración y finalmente el rector y la rectoría la ley 30 habla del rector el estatuto general agrega algo más que es la rectoría que es el equipo rectoral y bueno vamos a los problemas que es donde yo me quería detener y yo creo que ya con esto vamos a ir terminando problemas yo clasifiqué una serie de problemas lo que hice fue como sintetizarlos yo creo que esta es la parte que más puede aportar acá y es bueno qué problemas hemos tenido qué hemos observado y cómo podemos ir sistematizando toda esta reflexión hay unos problemas derivados del contexto hay unos problemas derivados digamos de unas situaciones estructurales que yo creo que son muy comunes a las universidades públicas en Colombia hay unos problemas derivados de los diseños institucionales o sea una estructura institucional pero tanto nacional departamental local y obviamente de las formas como se han desarrollado en cada universidad y hay unos problemas derivados en los manejos de la cultura entonces vamos a mirar algunos de ellos primero problemas derivados de contextos sobre todo de ese contexto estructural definitivamente una tensión yo creo que es muy fuerte entre esas visiones de universidad los proyectos de universidad que tenemos hay unos proyectos de universidad en disputa y parece ser que gana terreno una universidad para el mercado pero que encuentra como un punto de veto definitivamente en las comunidades académicas y ese punto de veto hace que nosotros como comunidad académica sigamos y mantengamos la realidad de la universidad pública sin embargo yo creo que hay las realidades locales de cada universidad va a mostrar diferentes experiencias la cuestión es que no estoy muy no estoy muy convencido de que en las comunidades académicas estemos discutiendo digamos este tipo de asuntos es decir lo estamos tratando de hacer en la asamblea yo creo que también lo están haciendo los estudiantes pero yo creo que hace falta más reflexión y más debate es decir me estoy refiriendo sobre todo a la ausencia que hay de comunidad académica en este espacio hay también una enorme presión gubernamental por promover una universidad para el mercado y yo creo que lo hablamos en el almuerzo lo veíamos esta mañana la presión que está haciendo actualmente el ministerio de educación Gina Parodi la manera como participan los delegados en los consejos superiores universitarios el control que está ejerciendo digamos las mismas declaraciones que ha dado sobre les pongo el ejemplo cuando fueron las elecciones para el rector la designación para el rector y cuando se designó rector donde además Gina Parodi fue tan decisiva lo que decía es la universidad en Antioquia se ha rezagado en los rankings internacionales tiene que recuperar su posición en los rankings internacionales tiene que ser más competitiva entonces toda esa presión para que sea autosuficiente competitiva participe en estos nuevos dinámicas empresariales pues es bastante fuerte también se encuentra otro tipo de presiones de carácter político y yo creo que fue muy evidente lo que decía Carlos ahorita lo padecimos también el aumento de cobertura promovido no solamente por Uribe por el gobierno Uribe sino por su representante en el consejo superior siempre exigiendo a cada dependencia cuál va a ser el porcentaje cuál va a ser el aumento de cobertura yo creo que fue una presión bastante evidente hay presiones para obedecer estándares de calidad igual sin recursos adecuados y hay todo un proceso de desfinanciación de la universidad pública en otras palabras hay todo un entorno estructural que somete a la universidad en una situación muy difícil y digamos bastante complicada de manejar el profe Carlos decía ahorita es casi que la lógica del sálvese quien pueda la cuestión es pensando en la autonomía sistémica de la que hablaba Leopoldo cómo vamos a lograr ese tipo de autonomía sistémica vamos a lograr ese movimiento qué condiciones hay porque este es un nivel digamos que hay que tratar de resolver solamente se puede resolver por vía política la cuestión es que pareciera que no hay esas posibilidades en el corto plazo qué es lo que vamos a hacer así digamos para resolver esto y es una pregunta que dejo para la discusión un segundo orden de problemas tiene que ver con los problemas derivados de diseños institucionales definitivamente la manera como la ley 30 del 92 diseñó esos organismos de gobierno universitario por ejemplo consejo superior universitario creo que lo padecen todas las universidades públicas la sobrerepresentación del poder ejecutivo nacional el hecho de que haya un representante del presidente y un representante del ministerio de educación o la sobrerepresentación de actores externos a la vida académica y a la universidad personas que no saben de universidad o que no conocen la dinámica interna de la universidad tomando decisiones sobre la universidad son los que al fin termina generando estos procesos de crisis a la vez la subrepresentación de los estamentos universitarios y de los actores universitarios profesores de tiempo completo profesores de cátedra empleados estudiantes y porque solamente sector productivo y donde están las organizaciones sociales donde están las organizaciones culturales no hay una sociedad que también se está beneficiando y demanda la presencia de la universidad porque ellos no tienen voz porque solamente ese sector productivo bueno se insiste en que por esa vía y lo hemos vivido acá en la universidad por el peso específico también del entorno tan empresarial hace que ese tipo de actores haga especial énfasis en ese contenido en un proyecto de universidad para el mercado y obviamente el hecho de que se tomen decisiones muchas veces con desconocimiento de las dinámicas internas de la universidad y esto va a tener mucho que ver con lo que viene ahorita la respuesta a coyunturas específicas el hecho de que se tomen decisiones desde el consejo superior se presione a consejo académico y a otras directivas a tomar cierto tipo de decisiones tiene mucho que ver con la falta de sensibilidad sobre problemas internos de la universidad bueno el consejo académico muy similar aquí lo que anunciaba antes y es la sobre representación del equipo rectoral lo hemos discutido bastante en las asambleas la coyuntura la última coyuntura sobre el acuerdo 480 de la reforma del examen de admisión fue un muy buen ejemplo donde la decisión se tomó de manera muy cerrada fue muy debatida pero al final se impuso el equipo rectoral entonces desde el principio fue cuestionado en su legitimidad y en su capacidad de generar consensos porque se impuso un equipo rectoral sobre quienes representaban la comunidad académica que eran los decanos igual la subrepresentación de profesores y de otros actores hay una denuncia que se ha hecho y que se ha insistido el consejo académico pareciera que cada vez es menos académico es decir algo que viene pasando de las últimas administraciones y es porque cada vez se ocupa más de asuntos administrativos o asuntos de coyuntura pero donde está la reflexión académica entonces y aquí viene una crítica gruesa a esos órganos de administración ni el consejo superior hace la reflexión sobre las estrategias de universidad ni piensa la universidad ni el consejo académico está pensando lo académico no sé las últimas dinámicas cómo será en esta administración de pronto Sara y Rosy nos cuentan más pero esa es toda digamos parte del diagnóstico que se hace también en este estudio que hizo el instituto y lo que hemos venido discutiendo en las asambleas no hay un reglamento interno del consejo académico entonces cómo se delibera cómo se toman las decisiones cómo se conforman las subcomisiones no existe ese reglamento interno y finalmente hay una expansión de ese equipo rectoral con su conjunto de invitados que en el fondo si bien no tienen voto pues terminan ejerciendo un peso y una presión digamos interna no creo que me haya de tener mucho acá con rector avancemos un poquito con los problemas derivados de conflictos recientes es decir en los últimos años ha habido una serie de conflictos en la universidad que de alguna manera detonaron la visibilidad sobre los problemas de gobernabilidad y falta de democracia cuáles han sido algunos de estos conflictos desde hace algunos años comenzó a discutirse los conflictos relacionados con situación de seguridad entonces recordemos problemas de convivencia problemas de microtráfico que los tropeles vino una presión sobre todo recordemos que era todavía el contexto del gobierno de álvaro uribe en la gobernación estaba alguien de esa misma línea que era luis alfredo ramos toda una presión mediática y una presión nacional para que en la universidad se hiciera algo para solucionar el problema de seguridad entonces lo que hay es de estos actores externos que logran penetrar por vía mediática y además por vía de presencia en consejo superior una serie de políticas ajenas a la dinámica académica y ajenas a la dinámica interna de la universidad como comunidad la incorporación de una serie de discursos y prácticas que terminan siendo muy violentos ejercicio de violencia institucional por ejemplo la incorporación del discurso de prácticas de seguridad y control a nuestros invitados no sé ustedes vieron que para entrar tenían que pasar por unos torniquetes y unos dispositivos de seguridad lograron no sé si se percataron que hay todo un sistema de cámaras también vigilando entonces toda una especie de política de la sospecha frente a un actor que se va a convertir como un enemigo entonces hay una especie de construcción cotidiana del enemigo en la misma institución donde estamos tratando de promover ciudadanía democrática muy en la vida de lo que Leopoldo estaba diciendo entonces la universidad está construyendo ciudadanía y formación democrática o en el fondo estamos reproduciendo las construcciones de enemigo que supuestamente deberíamos estar revisando y supuestamente desde la universidad renunciamos entonces a generar los debates para implementar estas medidas de control claro una enorme presión había una enorme presión y muchas veces se tomaron más por ese desespero entonces al final un enorme desconocimiento de las dinámicas internas y la intensificación y el escalamiento de los conflictos porque esto es lo que generó obviamente fue un proceso de escalamiento de los conflictos un segundo caso la transformación organizacional la administración anterior desarrolló pues ustedes todos lo conocen toda esta dinámica de transformación organizacional pero de manera bastante bastante problemática una muy poco transparente dos sin consultar con quienes de alguna forma podían ayudar a construir el proyecto de universidad que eran precisamente los empleados los profesores los estudiantes no todo eso se hizo a puerta cerrada además con una visión muy problemática que era la concepción de universidad como organización no como institución muy de la mano de la lógica privada entonces obviamente generó digamos toda una reflexión en las asambleas tanto de estudiantes como de profesores mucha resistencia a escuchar y problemas también de manejo jurídico porque lo que hubo fue una especie de sucesión de violaciones normativas por ejemplo delegación del consejo superior al rector para hacer una serie de transformaciones que no tenía por qué delegarse todo eso lo que termina siendo es minar la confianza y la legitimidad de las decisiones de los órganos superiores de la universidad y terminaría con bueno terminamos con dos conflictos elecciones elecciones de rector y de decanos las consultas lo que irónicamente o con ironía decía Leopoldo las consultas se convirtieron en la manera negativa de escoger un decano o un rector cierto entonces el que gane la consulta es al que no escogen entonces y con el efecto perverso que es que la comunidad universitaria entonces va a generar apatía entonces para qué participo si eso no va a generar diferencia entonces y en términos de legitimidad lo que hace es ser opcional la legitimidad la legitimidad implica la aceptación de aquellas reglas de juego donde yo participé pero qué pasa si yo no me veo reflejado en esas decisiones eso es precisamente lo que muchas veces ha terminado haciendo el consejo superior con las elecciones de decanos y con elecciones de rector que ha afectado también entonces las percepciones sobre legitimidad y democracia en la universidad obviamente lo que se mencionaba también esta mañana los riesgos de reelección bastante problemático y bueno lo que mencionábamos un mayor peso de actores externos y finalmente la última coyuntura una coyuntura que nos pudimos haber evitado si se hubiera manejado mucho mejor si hubiera habido más humildad política y epistemológica porque creo que lo que hay acá también es una especie de arrogancia epistemológica y un error de concepción al separar la política de lo académico y eso lo mencionaba muy bien el profesor Leopoldo el asumir que la academia y la universidad no tiene que ver no hace parte de una comunidad política y social es creo que es un error digamos de concepción somos políticos en muchos sentidos somos políticos en la medida que hacemos parte de una comunidad política somos políticos en la medida que tomamos decisiones somos políticos en la medida que esta comunidad universitaria tiene relaciones de poder somos políticos en la medida que esas relaciones de poder no son concentradas sino difusas y en ese sentido tenemos que tener muchas claridades y claridades en el sentido de qué tipo de democracia vamos a construir entonces me gusta mucho la definición de Boaventura de Sousa Santos sobre la democracia no es una definición instrumental de democracia sino que él define la democracia como las relaciones de autoridad compartida y esas relaciones de autoridad compartida tienen que reconocer precisamente que ninguno de nosotros tiene ni el monopolio del conocimiento mucho menos en una universidad pública ni tiene que excluir ni tiene por qué excluir entonces digamos desde la construcción de las decisiones a los otros estamentos yo voy a parar porque yo creo que ya es suficiente simplemente ya como conclusiones reconocer los distintos niveles de problemáticas que hay la universidad es un campo un campo de múltiples actores y múltiples visiones múltiples proyectos pero hay que identificar también cuáles son digamos esos proyectos de universidad que queremos construir no basta entonces con las reformas de orden institucional es decir quizás una trampa en la que podemos caer lo decía muy bien ahorita la profe ustedes en Nariño no se concentraron solamente en la cuestión de los estatutos ni en la reforma solamente institucional ustedes lo tuvieron muy claro era un proceso mucho más amplio era una construcción política y yo creo que eso es fundamental hay que tratar de luchar por generar consensos por lo menos unos consensos mínimos que se acerque quizás a la idea de lo público como común pero no en la idea de la fragmentación que estamos viviendo hoy por hoy en las universidades y finalmente yo creo que los órganos universitarios no pueden seguir tomando decisiones a espaldas de los estamentos yo creo que hay que aprender de las coyunturas en el caso de la universidad de Antioquia tenemos mucho que aprender los organismos de la universidad mucho que aprender pero nosotros también como estamentos los profesores los estudiantes tenemos también mucho que aprender y mucho más por hacer entonces nuevamente celebro este espacio este diálogo y bueno iniciamos el debate muchas gracias gracias muchas gracias Gabriel pues les agradezco a los tres el habernos dado parte de su tiempo para aprovechar al máximo esta última parte de la tarde vamos a hacer rondas lo que vamos a hacer es rondas de tres intervenciones volvemos a la mesa y una segunda ronda de tres intervenciones para que sean precisas para que sea fluido y para que a ellos no se les olviden las preguntas que ustedes formulen las compañeras guías culturales nos ayudan con el micrófono por favor levantan la mano vamos a hacer muy precisos a quien hacemos la pregunta nos presentamos y hacemos muy puntual la observación Edwin por favor sí buenas tardes aquí estábamos comentando mientras escuchábamos la presentación que de alguna manera tenemos la universidad muy idealizada por lo menos pensamos que la universidad es un faro o de alguna manera tiene lógicas distintas de la sociedad pero en la práctica la universidad reproduce lo que hay en la misma sociedad yo quería como expresar una inquietud sobre algo que comentó el profesor de la universidad del Tolima y es como dentro de la universidad se reproducen prácticas y lógicas clientelistas y politiqueras y ese es un desenlace que a mí me parece pues preocupante sobre todo cuando uno suscribe la idea de radicalizar la democracia en la universidad a través de la elección del gobierno universitario yo no sé en realidad quién hace la pregunta porque pues tú presentaste la experiencia no sé si alguno quiere asumir esa esa discusión y es inclusive transitando ese camino del gobierno democrático como blindar la universidad para evitar para evitar ese tipo de prácticas clientelares y corruptas politiqueras que pueden inclusive ir en desmedro de eso porque uno escucha inclusive la gente que es contraria a la radicalización de la democracia y a la elección de autoridades universitarias a través del voto justamente eso que que se puede caer en esas lógicas la otra cuestión que quería preguntar para la gente de la universidad de Nariño bueno creo que Tolima también puede estar reflejando eso es cuál es el precio que se paga por transitar uno escucha esa experiencia de las asambleas y realmente uno se emociona escuchando lo que ha implicado ese proceso el reconocimiento de la autonomía y del papel de la universidad y de la universidad región yo me emociono con eso pero me preguntaba o nos preguntábamos también cuál es el precio que uno paga por eso es decir hay un cierto ostracismo el gobierno nacional limita recursos en la práctica cómo se vive eso yo no sé si hasta cierto punto lo del Tolima es también consecuencia de esa experiencia entonces serían esas dos cosas que quisiera preguntar Gracias Nelson Buenas tardes nosotros como Sintra Unicol hicimos un acompañamiento hace por ahí mes y medio a la universidad del Tolima y nos pareció muy aterrador toda la situación que se está viviendo allá yo la preguntita que le quiero hacer es al profesor Gamboa Gamboa es si usted decía ahorita que el ministerio de educación apoyaba a este señor rector o lo apoya y por tal razón no se ha caído entonces el gobierno a través del ministerio de educación también me supongo que le estará apoyando económicamente y financieramente a la universidad porque si lo apoya él después de que en una en un consejo superior él declaró o se declaró en quiebra total esa sería mi pregunta compañera la compañera de Nariño quería como que como que nos nos ilustrara la conformación de la asamblea universitaria como la eligen como está conformada en su estructura si puede ser en números o en porcentajes ejemplo administrativos 30% profesores 50% así quería que me explique gracias bueno la pregunta que tú haces sobre cómo blindar a la universidad de las prácticas politiqueras eso sí es complejo y no es una respuesta de reina de belleza porque es complejo es interesante pero realmente es supremamente complejo porque al fin del cabo somos seres humanos en medio de esta sociedad donde esas prácticas de corrupción y de clientelismo se han situado y la universidad no escapa a esas a esas realidades cierto la universidad de Nariño no ha escapado a esas realidades y creo que la manera como ha podido no blindar del todo creo que en esta rectoría es ahí se han presentado esas excepciones porque yo creo que en esta rectoría del doctor Carlos Solarte es muy difícil que alguien pueda levantar la mano y decir aquí se han presentado esas prácticas clienterales y entonces a partir de ese ejercicio creo que uno de los aspectos que pueden ayudar a frenar esos procesos son justamente las prácticas democráticas esa presencia y esa democracia real esa democracia en donde profesores estudiantes trabajadores estemos al frente de lo que es nuestra universidad nosotros tenemos el derecho a ejercer el voto pero junto con ese voto de estar participando mire este proceso asambleario participando en los procesos de decisión estando al tanto de los procesos de la universidad o sea creo que esa democracia real esa democracia de estar pensando la universidad en su parte administrativa en su parte académica los movimientos estudiantiles profesores trabajadores al tanto creo que ayudan muchísimo a frenar esos procesos cuando los rectores creo son elegidos por los gobernadores o por esas o por esas clientelas de la región pues obviamente va a ser bien difícil que en la universidad se puedan frenar esos procesos porque ellos en vez de responder a las necesidades de la base y a las necesidades de la universidad pues tienen que responder a esas a esos lugares burocráticos de donde fueron nombrados eso por una parte por otra parte cuál es el precio que tiene que pagarse por el proceso asambleario creo que al final tú tenías la sospecha de pronto que el Estado frene recursos y esto no pues porque de todas maneras el Estado está frenando recursos desde años porque su política es asfixiar financieramente a las universidades públicas eso es una realidad estamos en uno de los procesos más críticos de la universidad porque el neoliberalismo se metió por los poros para nadie es un secreto que las políticas internacionales vía Banco Mundial vía OCDE han llegado al Ministerio de Educación al CNA y están generando documentos decretos que y su posición frente a las universidades es definitivamente el Estado está haciendo el máximo esfuerzo y lo digo porque el 3 de marzo tuvimos una reunión con miembros del CNA y les hablábamos del problema financiero de la necesidad de la calidad y necesitábamos el dinero ¿cierto? y ella dijo pues qué pena el Estado está haciendo lo máximo el máximo esfuerzo posible y pues de allí para adelante no pueden definitivamente la universidad tiene que buscar sus recursos propios entonces por allí no es la cosa yo creo que el Estado realmente a nosotros no nos no nos ha frenado las cosas por ese lado yo creo que el precio es que hay que pagar el precio de la democracia es alto por las discusiones que mencionaba me están diciendo a tiempo y el tema de la asamblea universitaria no puedo sacar promedios pero más o menos le puedo decir que la última asamblea estaba conformada alrededor de 140 miembros de los cuales tenemos 11 decanos porque son 11 facultades 11 decanos un estudiante de cada programa son 40 programas señor rector 42 entonces un representante por cada por cada programa un representante profesoral por cada programa tenemos 15 trabajadores tenemos 10 10 no 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 10 asociaciones estudiantiles que han sido una fuerza tremenda para sostener esta asamblea universitaria entonces cada organización tenía un representante cinco representantes del consejo estudiantil del representante profesoral del consejo superior y del consejo académico y un representante ah los representantes de las de las sedes también los estudiantes representantes de las sedes y los representantes estudiantiles del consejo superior y del consejo académico sí esa esa es la conformación cuánto tenemos si son alrededor de 160 pero esa era la conformación profesores estudiantes y trabajadores bueno la primera pregunta es que en la universidad de Tolima no vivimos la crisis por causa de un proyecto de democracia profunda sino al contrario por haberlo negado nosotros estuvimos en proceso constituyente desde el 2011 y más o menos en el 2013 se desbarató que coincidió con la elección del rector y negó totalmente el proceso lo desconoció y construyó un grupo hegemónico de poder o sea un grupo de hegemonía que descartó todos los otros sectores que venían en reflexión y creemos que eso ahondó el problema porque se quedó en una administración áblica hablando consigo misma y no conversó con las diferentes opciones que tenía yo creo yo creo que estoy de acuerdo ahí el problema es que la democracia no es la democracia no son las formas de participación que normalmente conocemos en este mundo que habitamos tendemos a creer que democracia es ir a votar y elegir un decano y ahí estamos profundamente equivocados solo la democracia es posible por eso por eso la cuestión no es que no podamos elegir porque nos corrompemos eligiendo no es la democracia no implica solo elegir es ser reempolsable en el momento de elegir para qué lo que estamos proponiendo desde la Universidad de Tulima es ahora que hay un debate que si el rector se va o se queda bueno no sabemos pero lo que estamos proponiendo más allá es si el rector se va o se queda nosotros consideramos que se debe ir pero pues ese debate secundario en este momento es qué vamos a construir para recibir a quién o sea tenemos un plan de gobierno una reforma profunda quién se compromete a ese que sea alto bajo negro blanco no nos interesa nos interesa es que la comunidad empobredada a ese proyecto le pueda exigir a ese personaje y la construcción de esos sujetos que van a rodear ese gobierno la posibilidad de que sea y lo mismo pasa con los decanos los decanos si son elegidos como perversamente lo denunciamos nosotros que traen los egresados y uno pregunta para qué los egresados en la universidad si cumplen solo la función de venir a votar un día y emborracharse con el decano cuando triunfa pues para qué no existe para qué los incluimos en el ejercicio por ejemplo es un debate que nos estamos dando entonces la democracia pasa por otras cosas no solo por el momento del voto y es precisamente la lucha que tenemos que dar respecto a lo que comentaba el compañero de Sintraunicol si el rector está siendo apoyado por el ministerio el rector el ministerio lo está sosteniendo con un objetivo que haga una reforma un recorte presupuestal que implica echar personal entonces el ministerio lo mantiene pero no lo mantiene para financiar el proyecto el presupuesto de la universidad de Tolima este año se presentó reducido en un 40% respecto al año pasado en un 40% llegó al superior y el superior le exigió que tenía que recortarse 19 mil millones más es decir más o menos otro 15% es decir el presupuesto de la universidad de Tolima está tan estrangulado que solo alcanzaríamos para dictar clase y asistir a reuniones los profesores por ejemplo o sea no tendríamos nada más que hacer durante todo el año que asistir a clase y la gran propuesta que tiene el rector y el consejo superior es que los profesores tenemos que tomar muchas más horas de clase para contratar menos catedráticos es decir que los estudiantes tienen que ir a mucho menos prácticas porque están yendo a muchas prácticas que los estudiantes tienen que ver cómo miramos para subsidiar el restaurante porque es que dar 800 almuerzos en el restaurante es mucho ese tipo de medidas o sea restringir la academia a lo mínimo pues uno lo que nota ahí es que lo que hay en el fondo es una apuesta o uno puede sospecharla al menos que es una apuesta del ministerio de asfixiar la universidad hasta tal momento de decir tocó intervenirla o sea tocó intervenirla no porque ya empezó la intervención porque ya fue a la comisión del ministerio en el marco de la 1740 lo que se sospecha es que al final puede avanzar hacia las otras fases de intervención que implica ya tomar medidas y control del gobierno universitario por eso nosotros necesitamos que ahí hay un laboratorio lo que se está haciendo ahí es un laboratorio la asfixia total y el error del rector es que en vez de conversar con la comunidad se quedó con el ministerio se la jugó con el ministerio él mismo lo dijo público hace dos días tenía tres opciones no aceptar la reducción dos aceptarla y ponerme a hacer la reducción tres hacerme un lado y escogió aceptar la reducción y quién está pidiendo la reducción el ministerio entonces razón de la cual se infiere diría uno bueno entonces aquí en la mesa hay dos preguntas y tenemos tres más en el público no rápidamente porque creo que la realidad también de las condiciones de los estamentos son bien diferenciadas bien remarcadas a nivel salarial a nivel de vínculo a nivel de pertenencia a nivel de compromiso y pues por la experiencia que tenemos en la universidad de antioquia nos quedan los insabores de las oleadas los grandes picos de la movilización la emoción efervesciente de las marchas de la conjunción de esfuerzos de pequeñas victorias comillas y después queda como una depresión posparto porque nos quedamos tristísimos desolados sin estudiantes sin trabajadores sin dinámica y nos pasa mucho entre otras cosas lo analizamos autocríticamente cuando el proceso de transformación institucional que se ligó se pegó mucho también de la man y que en Antioquia logramos hacer una expresión regional multiestamentaria que fue re importante marcamos una diferencia a nivel nacional desde el cabildo la constituyente que se originó acá y precisamente la expresión multiestamentaria regional man y un desgaste muy grande porque decíamos los estudiantes se enamoran de la universidad cuando se están yendo de ella o sea cuando tienes estudiantes más comprometidos están por arriba de la mitad del programa y a punto de graduarse y logras unas bellezas de procesos en chicos que al semestre ya no están y volver a recuperar el ánimo estudiantil es muy difícil la prueba de ello es que hace años estamos tanto en el ámbito multiestamentario como en estos procesos colectivos y de movilización ha habido de presencia estudiantil como en este mismo escenario cero entonces esa pregunta me asalta con procesos que tienen nueve años seis años cinco años como han hecho y con personal con una fragilidad contractual altísima o sea nosotros hemos aquí más de 6.700 contratos cátedra lamento hablar así pero realmente la contabilización se hace por horas contratadas hay unas tablas de conversión de esos contratos cátedra cuántas personas aproximadamente equivalrían si me explico pero más de 6.700 es una abrumadora cantidad y los 1.200 vinculados y 400 ocasionales pues evidentemente son amplia minoría con un dato adicional las personas vinculadas más o menos el 53% de las personas vinculadas tienen dispensa de tiempo para la investigación para la ejecución de proyectos para cargo administrativo para comisiones administrativas y académicas para comisiones de estudio y para dedicación exclusiva entonces la base de profesorado vinculado con la cual poder trabajar procesos es menos del o sea del 45 el 48% sin mucho entonces eso lo quiero poner sobre la mesa para las preguntas relacionadas justamente con la continuidad de procesos de transformación como los que se nos antojaría tener pero que no no hemos podido me parece que eso es de la mayor importancia a partir del reconocimiento de que tenemos y las debilidades que tenemos para afrontar los retos que vienen porque esta resolución que habla de ser capaces de consolidar lo público y oponerse una lógica de mercado estatutariamente hablando se necesita tener más que una comunidad académica y más que una asamblea universitaria comprometida mi reflexión interrogativa hacia el mismo camino es decir en la universidad de Nariño cómo han logrado esa relación o qué participación o qué tipo de relación han tenido los egresados en esa construcción del proceso asambleario y lo mismo nosotros en la universidad del Tolima tenemos un 85 profesores de cátedra 85% de profesor cátedra y un 15% de profesor de planta ese profesor de cátedra es muy voluble muy voluble porque está no está casi siempre la característica de él es que viene a su hora y se va de la universidad cómo construye unos procesos con ellos ese era más también bueno buenas tardes a todos mi nombre es Rodrigo Espinosa represento al estamento de los trabajos oficiales de acá de la universidad de Antioquia bienvenidos todos aunque somos muy pocos pero sumamos mucho más mejor así bueno yo parto a partir de dos puntos uno es la actual coyuntura por la que pasan pues las universidades a nivel nacional las públicas y dos qué acciones pues se deben de tomar en cuanto a cómo resurgir y retomar ese proceso que estaba un poquito como diría yo decaído en ánimos de la constituyente que bien lo decía el compañero de la universidad de Tolima ellos lo tuvieron pero por un descuido porque digamos que a veces uno comete descuido y lo dejaron caer y se dejaron imponer de pronto un modelo del actual rector que los llevó a la situación que estamos hoy nada ajeno pues a lo que estamos viendo hoy en la universidad y vienen unas preguntas pues para el compañero que expuso de la universidad de Antioquia que expone ahí los problemas yo creo que uno de los grandes problemas parte de la normatividad actual la facultad de derecho hace dos años hizo un estudio muy amplio de toda esa normativa yo creo que desde ahí uno de los puntos a tener muy en cuenta es cómo esa normatividad actual que está viciada por todos lados está lleno de conejos y de micos que benefician a determinados entes cómo se organiza y lo otro parte también de la intervención del compañero de la universidad de Tolima que habla de que hombre nosotros nos ponemos a pensar en estos auditorios y de pronto llegamos a unas conclusiones muy generales pues yo invito a toda la comunidad de la universidad de Antioquia porque nosotros en este momento tenemos dos momentos sumamente importantes yo en esta mañana le hice la pregunta al señor rector de que se nos iba a dar participación a nosotros en la evaluación pues de el reglamento del personal administrativo al cual pertenecemos dijo que sí de igual manera yo creo que el multiestamentario digamos entonces nosotros empezar a generar esa participación en dos aspectos uno en reformar ese acuerdo superior 01 de 94 que es el actual estatuto general y dos en formular un plan de desarrollo pero yendo en la misma tónica que dice el compañero del Tolima nosotros no debemos pensar bueno hoy está la administración de Albiar no tenemos la oportunidad que tenemos que reformular la universidad que queremos para los próximos diez años así esté Albiar o esté otro cierto entonces yo creo que de ahí sería un punto muy importante para empezar a no a dialogar como dicen acá a conversemos como dice la propaganda sino a que nos conozcamos que es que ni siquiera nos conocemos y ni siquiera conocemos desde los mismos estamentos las necesidades de cada uno de estos mismos identificando todas esas necesidades pudiéramos armar nosotros unas propuestas muy válidas y que viva la participación muchas gracias bueno muchas gracias a nuestros expositores de la tarde yo quisiera tocar un tema que está dentro de la convocatoria del evento pero sobre la que creo que hemos hablado poco y es el tema de las representaciones al interior de la universidad que está muy vinculado con el tema de la democracia representativa nosotros acá en la universidad hemos hecho un diagnóstico sobre ese tema y hemos planteado que a nuestro juicio el tema de las representaciones en la universidad están en fuerte crisis por muchas razones o sea casi nadie quiere ser representante de nada entonces muchas unidades académicas que no han podido nombrar representantes para asistir a las reuniones de los consejos académicos de los consejos de facultad muchos cargos de representación que hay en la universidad y que no pues no quieren ser ocupados por muchos profesores estudiantes que no quieren tener su representación en el superior ni en el académico tal vez por aquello que hablábamos esta mañana de la farsa cuando se toman las decisiones etcétera pero mi pregunta va en este sentido en los procesos que ustedes llevan a cabo tanto en el Tolima como en Nariño ustedes tienen una apuesta por la democracia participativa o la democracia directa porque acá pues digamos cuando hablamos de democracia bueno la participativa sería la directa la representativa es la que ha sido más tradicional y que en este caso nosotros decimos en la Universidad de Antioquia esta de modelo está en crisis y quizás sea necesario pensar en otra forma democracia al interior de la universidad también por las características del ámbito académico porque eso ha hecho crisis porque bueno hay mil razones no nos dan las descargas en los planes de trabajo que se compadezcan con la carga de trabajo que esto tiene hay un escepticismo enorme y la gente no 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 tiene muchas ganas de participar pero también es la lógica en la que la educación superior se ha puesto de producir producir y producir de ser investigadores para poder subir el salario etcétera etcétera hay muchas razones que explican esa crisis pero me preocupa un poco digamos cuál sería el modelo que sería interesante plantear en la universidad porque nosotros estamos abocados a enfrentar una serie de reformas y quiero hacer preguntas como esta nosotros desde la representación profesoral ante el superior queremos impulsar una reforma para que la elección del rector no sea indefinida en este momento en el estatuto general nuestro no hay ningún impedimento para que un rector se dé el lance las veces que quiera y quisiéramos plantear una reforma para que ellos no se puedan elegir indefinidamente pero y ya hay una propuesta inicial pero ha habido resistencias a esa propuesta por la manera que se tomaría la decisión para nombrar al rector entonces nos gustaría al menos a mí me gustaría conocer un poco mejor cómo es la elección del rector en la universidad de Nariño cómo votan los estamentos si allá hay consultas de los estamentos y si esas consultas son vinculantes o no porque nosotros nos vamos a ver abocado muy pronto a esos debates y sería muy interesante poder mirar esos ejercicios que ustedes vienen haciendo y que les han dado algún resultado y también quería saber un poco en el caso de la Universidad de Tolima que vienen pues de esa experiencia de constituyente y que ahora están en esta fuerte crisis cómo se expresa ya el tema de la democracia es decir es un ejercicio más directo es una democracia representativa ustedes realmente están a gusto con el modelo que tienen porque quisiéramos como aprender un poco más de eso en vista que son debates como muy muy fuertes en este momento acá en la universidad que habláramos un poco más de esa relación democracia participativa democracia representativa gracias bueno varias cosas primero pues yo expliqué esta mañana en la universidad de Nariño la elección del rector es por voto ponderado 50% estamento profesoral 50% estudiante no ni los trabajadores ni los egresados y el superior está obligado a designar a quien resulte ganador no hemos estado exentos profesor de fenómenos como los que usted dice lechona tamal allá en Nariño hay una cosa que se llama chapil ustedes no saben es un es un aguardiente artesanal muy barato por allí como les contaba hubo un candidato que les compró tiqueteras a los estudiantes para que tomen la alimentación durante los dos meses previos a la campaña no digamos que eso es un paraíso y que es una maravilla tiene riesgos y yo soy consciente de eso blindaje para evitar la politiquería yo me reuní con la bancada parlamentaria de Nariño en pleno que es de las más grandes del país curiosamente con el gobernador y les dije miren la situación de la universidad es esta la universidad y lo tengo que decir tiene un problema de sobrecontratación de personal administrativo así que por favor no me pidan un solo puesto pero para que pasen a la historia por haberle ayudado a la universidad ayúdenle porque aquí se han educado ustedes se han educado sus hijos o por lo menos cuando eran pobres ahora ya los mandan a la de los Andes y sorpréndanse lo han cumplido a cabalidad ningún parlamentario se ha atrevido a llevarme una hoja de vida o acompañarme a hacer una diligencia a cambio de lo que si me llena de tristeza y aquí está Mari como testigo de excepción que cuando empezamos este proceso de campaña yo les dije a todos los colegas que impulsaron mi candidatura firmen sobre mármol que ustedes no me van a pedir puestos preventas tratos preferenciales y demás y creamos un código de ética y sorpréndanse no lo han cumplido la gran mayoría sí pero igual o me da o me voy a la oposición le he dicho váyase a la oposición pero yo no puedo hay que nombrar claro que hay que nombrar además yo tuve una situación bastante chocante incómoda que fue que el equipo directivo del anterior rector no renunció argumentándome que estábamos en ley de garantías y que me retaban a que los vote yo tuve que trabajar seis meses con un equipo que no era de mi confianza en cargos tan delicados como la asesoría jurídica la tesorería la contabilidad el presupuesto entonces no nosotros no somos una maravilla como universidades públicas nosotros no todos tenemos el sentido de lo público y hay una preocupación grande cuando escucho al profesor del Tolima profesor muy simpático en la universidad decía si al vecino lo afeitaron ponga las barbas en remojo la descripción que usted hace es igualita en las 32 universidades públicas aumenta en cobertura pero no hay plata luego no nos interesa la cobertura nos interesa la calidad pero no hay plata envíen a sus profesores al exterior tengan movilidad internacional pero no hay plata entonces no es que yo no voy a defender al rector de la universidad del Tolima he charlado poco con él pero aquí les dejo una gran inquietud mientras la autonomía no sea sistémica individualmente somos frágiles vulnerables primero al cumplimiento de unas políticas estatales y segundo también a las presiones internas y precisamente después de un largo debate dijimos los egresados no porque son muy susceptibles de presiones porque de nada nada raro sería que le digan venga vote por mí que yo lo voy a nombrar y eso puede pasar nosotros tenemos unas experiencias muy complicadas en ese tema precisamente por eso en el nuevo estatuto quedó prohibida la reelección indefinida porque como les comenté hubo decanos que desde la expedición de la ley 30 y hasta el año 2008 se hicieron reelegir sistemáticamente y con prácticas que no son sanas para la democracia universitaria y ahí sí toda la razón en lo que decía el doctor Múnera todas las universidades decimos que vamos a formar ciudadanos y yo lo decía y los vamos a formar diciéndoles el clientelismo es válido las presiones indebidas son válidas el todo vale se puede también aplicar en las universidades así lo vamos a resolver entonces aquí después de una reunión del SUE y de analizar con crudeza la realidad de las finanzas que yo la explico con plastilina pero me pasa lo que le pasaba a un candidato que decían que hablaba muy claro y nadie le entendía me siento así las explico con plastilina y acabo de terminar la explicación de las cifras y dicen pero ábrame el posgrado pero nombreme profesores lo mismo profesor que yo quiero dedicarme es al posgrado yo estoy sobre cualificado para ofrecer en el pregrado entonces déjeme ir al posgrado me desentiendo del pregrado y además allá me pagan una plática extra porque ese es el modelo que se instauró en Colombia yo no creo que haya una sola universidad que esté exenta de las prácticas poco poco útiles para la educación y por último que ojalá lo logren este es un proceso muy difícil esto hace sufrir bastante el proceso de la reforma y de la participación ojalá que se dé un espacio para que hablen todos los sectores para que se expresen todas las visiones porque no puede construirse la universidad desde una sola visión les cuento un hecho anecdótico a mí me visitó una comisión integrada por profesores y estudiantes y me dijeron rector usted está cometiendo un grave error al impulsar el poder constituyente y demás porque nosotros también hacemos parte de la universidad y a nosotros no nos interesa la universidad comunista que ustedes están promoviendo pero que lo expresen que lo argumenten yo tuve una experiencia muy muy interesante estaba haciendo una pasantía en Iowa State con beca no le pedí plata a la universidad y salí de una clase y estaban unos muchachos con una cantidad de folletos en unas mesas y en el piso y en un activismo muy grande y me acerqué y pedí uno de los folletos y decía trabajamos por el socialismo en Estados Unidos dije mire usted que aquí por lo menos hay un espacio para que estos jóvenes en la cuna no en la cuna no en el paradigma del socialismo del libre mercado expresen una posición contraria yo si sueño y si les suena herejía lo siento pero es una apreciación después de de mucha reflexión ojalá que en las universidades tengamos la capacidad para soportar todo tipo de discurso y que al final se imponga aquel que sea más argumentado y más respaldo tenga entre las bases yo quisiera pedirle un favor al colega de la Universidad del Tolima quisiera que sigamos comunicándonos porque les cuento la verdad cuando se analiza en el SUE lo que pasó en el Tolima lamentablemente la conclusión de todos los expositores es para allá vamos todos y eso es bastante preocupante y lo tenemos con cifra de tal manera que yo quiero dejarles un mensaje de optimismo este es un proceso durísimo que requiere paciencia perseverancia compromiso cuando usted nos hablaba aquí de clientelismo nepotismo y demás mi primera propuesta cuando llegué al consejo superior a mi primera sesión del consejo superior yo dije yo propongo que a todos los directivos nos quiten el sobresueldo empezando por el rector una reacción airada me dijeron claro es que no quieren que los demás progresen y bueno en fin no es tan fácil no es un me dijeron eso es populismo eso no es solución pero hemos sacado cuentas no profesora María la administración en las universidades tiene un peso bastante importante y no sé cómo sea en todas pero por lo menos en la nuestra es triple beneficio porque no dan clase es un costo hay que conseguir el reemplazo se obtiene puntos porque así lo dice el decreto y además tiene un sobresueldo que es factor salarial yo no puedo llamarme a engaño la política de asfixia presupuestal que se agudiza desde la expedición de la ley 30 es la principal causa del deterioro de las finanzas de la universidad pero creo que internamente también podemos hacer muchas acciones de autorregulación para defender a la universidad pública muchas gracias yo quizá rápidamente quiero empezar por ese punto yo creo que la debacle y lo que se está manifestando en la universidad de Tolima no empezó con la universidad de Tolima lo que pasa es que tenemos mala memoria hay una universidad que está totalmente postrada y que no ha logrado salir que fue un experimento de todo lo que estamos viviendo que es la universidad de Pamplona lo que se ha vivido en la universidad de Pamplona es un desastre absoluto un desastre porque la obligaron a ampliar cobertura a la fuerza a crear programas sin profesores la dejaron sin financiación y el desastre de la universidad de Pamplona es evidente lo que es extraño es que los profesores de las universidades públicas no quieren darse cuenta de lo que está sucediendo hacia donde vamos entonces yo diría que para hablar de democracia universitaria empecemos a sensibilizar a los profesores y a las comunidades de cuál es el escenario que vamos a vivir es el primer punto pero el segundo punto que a ese escenario no nos ha llevado la democracia universitaria y en eso coincido con Carlos sino la falta de democracia porque es que el discurso se maneja a la inversa mire los peligros de la democracia pero no ven los peligros de la falta de democracia y el principal peligro de la falta de democracia ha sido el clientelismo nuestras universidades con rectores nombrados por el ministerio de educación y la gobernación han actuado en forma clientelista sistemáticamente y entonces si no observamos ese peligro del clientelismo en la falta de democracia en la manera como nos están nombrando los rectores pues creo que no estamos viendo el panorama con claridad de lo que nos está sucediendo el tercer punto que quería mencionar yo sí creo que hay que mirar al sur no sólo a Nariño sino también más al sur en términos de las experiencias yo diría que lo que ha sucedido en Argentina y en Brasil con algunas universidades nos demuestra que nos puede ayudar a no evitar porque la corrupción es muy difícil de impedir absolutamente pero sí a aminorar el peligro de la corrupción y del clientelismo no como decía Turbay a reducirla a sus justas proporciones sino a aminorar el peligro de la corrupción miren en Argentina el problema ha sido un problema de clientelismo a pesar de la democracia en Argentina y de control de los partidos con las universidades y de pelea de los partidos dentro de las universidades sin embargo algunas universidades específicas y algunas en Brasil como la NOA de Belo Horizonte por ejemplo han experimentado que a más democracia participativa y menos democracia representativa los peligros de corrupción se disminuyen me explico es muy importante el nombramiento de los decanos es muy importante el nombramiento de los rectores pero es insuficiente y depende demasiado de la persona que sea nombrada si la persona que es nombrada es deshonesta eso funciona si la persona que es nombrada es deshonesta eso no funciona entonces los mecanismos de democracia participativa existen y esos mecanismos implican que las comunidades académicas deliberen deliberen realmente en primer lugar sobre lo que está sucediendo en su comunidad académica en su departamento y en su facultad y hagan una deliberación amplia y además esas deliberaciones tengan que ser llevadas a los consejos no es una simple deliberación hay muchos mecanismos pero si quieren de eso hablamos mañana por ejemplo que no puede haber un representante en los consejos que no salga de estas deliberaciones colectivas y entonces que nadie se puede candidatizar si no ha participado previamente en estas deliberaciones colectivas ese es un mecanismo que ha funcionado bastante bien pero hay muchos mecanismos yo no quiero extenderme hay muchos mecanismos pero aquí hay otro elemento sobre la democracia representativa el tipo de representación que nosotros tenemos tiende a distorsionar totalmente la representación por una sencilla razón si somos coherentes con lo que dijimos esta mañana estamos en comunidades plurales la representación no puede ser unipersonal o bipersonal la representación tiene que ser plural para que pueda representar las diferentes posiciones porque si no vamos a tener representantes que representan a un sector de la comunidad académica pero no a toda la comunidad académica entonces como nosotros estamos sometidos a un representante en el superior o a dos o uno en el académico ese representante se quema sea quien sea porque no va a poder representar a la comunidad por eso las representaciones tienen que ser plurales ese es un punto importante y el último porque esto va para muchas discusiones pero yo creo que a Gabriel no le entendí bien y entonces quiero o una aclaración o o o decir mi opinión al respecto si hay algo en la ley 30 que se puede modificar es el consejo académico el consejo académico tiene una composición mínima y esa composición mínima se puede ampliar y dice que hay una representación de profesores representación de estudiantes y representación de los decanos pero no dice cuántos son y además esos son los miembros mínimos del consejo académico se pueden establecer otros miembros del consejo académico entonces yo creo que un primer escenario que hay que pensar en términos de reforma en una institución como la Universidad de Antioquia es la del consejo académico el consejo académico se puede reformar radicalmente radicalmente de tal manera que sea un centro de liberación académica de la diversidad de nuestras universidades públicas entonces hay escenarios que se pueden hacer pero lo otro en que creo que la experiencia de Nariño nos enseña es que también establece una estructura mínima no una estructura máxima por eso es legal una asamblea universitaria y por eso se puede establecer una asamblea universitaria pero además hay mecanismos muy interesantes que se pueden establecer en las universidades que es el de la consulta previa la consulta previa la previa positiva a la asamblea o a los consejos de facultad no hay ninguna decisión que pueda tomar sobre ciertos puntos esenciales plan de desarrollo presupuesto reformas estatutarias que se puedan tomar sin que tenga la aprobación es decir el concepto previo positivo de una asamblea o de un consejo en la facultad esos son mecanismos que se pueden implementar y que funcionan bastante bien pero es decir el llamado es no nos apeguemos a la simple democracia representativa porque la simple democracia representativa genera muchos problemas y depende de la persona que haya sido nombrada pensemos y seamos imaginativos y creativos en términos de mecanismos efectivos no de cháchara y no de de asambleas que no llegan a nada efectivos de democracia participativa y creo que hay muchos creo que hay se puede escoger incluso de esos mecanismos bueno efectivamente profesor Múnera la ley 30 no nos restringe el consejo académico lo que se hace con el consejo superior porque nosotros estamos viendo la vía como ponemos un representante profesoral o que figura creamos para que perdón de los trabajadores para que pueda estar en el superior porque la ley 30 si restringe mucho la conformación del consejo superior lo que no pasa en el académico y nosotros en este momento somos nueve personas que estamos en el académico y en este momento el número con el nuevo estatuto quedó en 18 por ejemplo el número de estudiantes se incrementó se incrementó la participación de los profesores se incrementó la participación de las sedes porque no estaba en el consejo académico y en este momento el total de los representantes de llegarse a aprobar en el consejo superior como lo sacamos en la asamblea universitaria y aprobó ya el consejo académico sería el número de 18 entonces eso es se lo puede trabajar en un proceso de pensar procesos de reforma universitaria lo otro que quiero plantear es lo siguiente frente a las formas de participación representativa y participativa efectivamente o sea en la universidad tenemos esas dos formas uno la representativa en la que se eligen estudiantes al comité curricular al consejo facultad al consejo académico al consejo superior y obviamente la asamblea estuve haciendo bien las cuentas somos 141 me faltaba decirle que son cinco profesores directores de centros de investigación de la universidad de Nariño entonces ellos al final si eran quienes tomaban la decisión doctor Munera pero previo a esas asambleas por eso nos demoramos cinco años en todo este proceso porque hacíamos foros mesas de consenso mesas de trabajo mesas de diálogo llamábamos en ese diálogo por la vivencia 19 y 20 por ejemplo está todo el trabajo que hicimos alrededor del tema de las facultades del sistema de investigaciones del sistema virtual del problema del liceo entonces antes de tomar cualquier decisión hacíamos eventos o sea académicos donde la gente llevaba sus ponencias y hacíamos ponencias y empezábamos a sacar conclusiones alrededor de esas ponencias y si teníamos varios puntos de vista después nos íbamos a mesas de consenso y si en esas mesas de consenso todavía no llegábamos como acuerdos pero ya nos íbamos acercando entonces llamábamos a mesas de diálogo después de esas mesas de diálogo a veces sacábamos una comisión que representaba todavía ya íbamos depurando decantando decantando los procesos íbamos acercándonos cierto y después por ejemplo nombrábamos una comisión después de esa comisión otra vez volvíamos a a a sesiones académicas abiertas donde allí no iban los asambleístas y sacábamos letreros por radio televisión chapolas invitando a la comunidad a participar de esas discusiones y eso lo llevábamos decantado hasta que cuando veíamos que el proceso había llegado como como ya tenía su clímax digamos en el proceso de discusión si habíamos llegado a un consenso pues lo llevábamos a la asamblea para ser aprobado en la asamblea pero si habían todavía discusiones obviamente la asamblea llevábamos las dos posiciones y si salía en la asamblea otra posición ya se entraba al proceso de votación pero después de todo ese proceso y esa es una de las críticas que nos hacían y es decir ustedes se demoran mucho o sea y efectivamente iban donde el rector y le decían señor rector hombre necesitamos ese estatuto general páselo o sea la asamblea se está demorando mucho tómelo usted y eso se lo sacamos en dos horas el consejo superior se lo está se lo está sacando a pupitrazo pues y el rector le decía que no hay cuña que más apriete que la misma democracia de la universidad y que él se había comprometido a esa propuesta democrática y no la aceptaba entonces claro esos procesos son mucho más complejos son mucho más largos son mucho más porque imagínense toda esa visión se puede imaginar usted la discusión que fue el paradigma universidad región estado el paradigma nación universidad nación estado y el paradigma universidad empresa estado eso fue brava esa discusión la discusión de las facultades fue durísima y justamente y no hubo un semestre que no no cesáramos digamos de estar trabajando y trabajando y trabajando y claro el proceso para sacar los los tres documentos duró el el plan de desarrollo fue dos mil en el 2007 empezó el trabajo y salió en el 2008 ese duró dos años el PI fue desde el 2008 al 2013 y el estatuto general se empezó a trabajar paralelo y duró alrededor de duró cinco años desde el 2010 el 30 de noviembre del 2010 que nos dieron el el mandato y lo terminamos el 18 de noviembre de el 2015 a mí esas fechas no se me van a olvidar en mi vida porque además como nada está atado y como es un proceso participativo y democrático uno iba a una asamblea y uno no sabía a dónde iba a parar esa asamblea realmente entonces ese 18 de noviembre nunca fuimos preparados que ese día le dábamos el toque final y eso fue una sorpresa para todos cuando dijimos lo logramos sacamos este proceso adelante pero fue fíjese son esas discusiones y por eso en este momento por eso por eso se blinda de la burocracia y de la politiquería porque cuando hay o sea si el rector está solo y es la burocracia y son los poderes políticos que lo sostienen él tiene que atender a esos poderes pero cuando quien sostiene a esos directivos es una base democrática él sabía que si eso se le revelaban tenía una base democrática de movimientos estudiantiles movimientos profesorales la asamblea estaba sosteniendo esos procesos además quién se atreve porque si hubo un rector que quiso atreverse a acabar con la asamblea atrévase cuando hay procesos democráticos atrévase alguien a acabarnos con la asamblea a ver qué le pasaba también es cierto entonces eso brinda a las universidades los procesos democráticos rápidamente para responderle a Leopoldo antes de que se nos vaya pero no tienes razón no es tanto problema ley 30 es problema más bien como el estatuto general como lo desarrolló y de la manera como está funcionando que tiene una cantidad muy grande de invitados de equipo rectoral entonces directores vicerectores en fin y la manera como ha venido funcionando lo que hizo fue administrativizar su función se convirtió más en una extensión como en los órganos administrativos más que en ese consejo académico que se buscaba que fuera con el evento adicional es una perversión que han cometido las universidades es que los decarios convirtieron los representantes de la facultad y no los representantes de la comunidad académica y el director esa distorsión produce procesos de burocracia porque efectivamente los decarios que hacen es ejecutar lo que ya es el director y así aparece en el estatuto exactamente así yo creo que yo solo quiero también dejar una provocación para mañana es frente a la democracia representativa es que la democracia representativa terminó siendo muy perversa para las universidades porque solo terminan representando un núcleo de poder actores de poder particulares entonces se van rotando y hay pugna y lo que pierde ahí es la idea de universidad porque el representante no debería estar representando un sector sino la idea profesoral de universidad la idea estudiantil de universidad etcétera etcétera pero resulta que los grupos de poder terminan peleando entre sí por montar un representante entonces si el grupo de poder cree que el cielo debe ser azul durante ese tiempo que dura como representante procurará ver solo el cielo azul si al siguiente representante se le ocurre que el cielo es rojo entonces el cielo tendrá que ser rojo todo el tiempo y la idea de universidad nunca se construye y lo que se sacrifica es la idea de universidad por eso la democracia representativa tiene que ser reevaluada en el mundo universitario solo para dejar provocado nosotros que hemos logrado hacer porque ese es un conflicto cuando uno tiene una crisis universitaria todos los grupos de poder se juntan y todos lo quieren salvar desde su óptica o quieren hacerlos de su óptica para que el proceso profesoral en este momento funcione lo que hicimos fue determinar cuáles son los núcleos de poder a ver grupos quiénes están cuáles son los actores de poder no unos se hacen llamar independientes bueno otros nosotros somos ASPU listo ASPU nosotros somos qué no que somos tales cierto bueno entonces cada uno va a poner un representante en la mesa y así como que empezamos a decir ah bueno ya no es una representación profesoral sino que hay ocho profesores que vienen de diferentes corrientes y cuando se ponen a dialogar descubren que no son tan diferentes que realmente eso se divide como en dos en dos ideas de universidad los que defienden la universidad pública y los que defienden la universidad del capital a la hora del té no es mucha la diferencia entre las corrientes pero esos escenarios de ampliar de ampliar la participación genera polifonías o como lo diría CISEC visiones de paralaje es decir mirarse de diferentes lugares y eso es importante y yo creo que mañana va a ser muy importante que discutamos sobre eso pues para dejarlo ahí en punta excelente bueno yo agradecerles primero el privilegio de estar en la moderación de esta mesa segundo motivarles sobre todo felicitar la persistencia la constancia y permanencia en este espacio tercero mandarles un mensaje a los compañeros de la vía en directo en el canal hay asientos suficientes les esperamos mañana ojalá podamos llenar este auditorio de preguntas ideas e identidades la sesión de mañana es corta para lo que nos proponemos realmente queremos visionar alternativas realmente queremos más inspiración y queremos todavía aprovechar al máximo a nuestros invitados a nuestros invitados invitadas que están aquí porque realmente sí creemos que necesitamos recuperar fuerzas y recargar energías para ver el cielo de muchos colores en la universidad y para asumir un reto que se nos pone adelante independientemente del rector que sea y su equipo un reto un reto de verdad de reposicionar la universidad de Antioquia que queremos para la región y para el país les invito muy cordialmente a que nos acompañen mañana aquí en este mismo espacio ojalá antes de las ocho y media ojalá antes para no cortarles tiempo a los ponentes y poder aprovechar al máximo la maratón de ideas alternativas y propuestas que tenemos entonces que no nos quedemos sin tiempo porque llegamos tarde sino que nos quedamos sin tiempo por la cantidad de ideas que fluyeron acá entonces les invito muy cordialmente antes de las ocho y media a estar aquí y a nuestros invitados les invito a las ocho porque necesitamos en directo por vía radio en la emisora de la universidad tenerlos al aire para motivar a la gente que se despertó tarde o que no sabía que había este foro para que vengan y nos acompañen muchísimas gracias muy amables por su presencia